Compañeros y compañeras, el momento que vais a ver a continuación es muy grave. Es la constatación de que Yolanda Díaz está detrás de una campaña de descrédito con el cual romper, desintegrar, atacar una alternativa mediática al poder como es RET. Lo que ahora vais a ver es la constatación empírica de esa campaña orquestada por el poder, financiada por el IBEX 35, aupada por el señor García Ferreras, que demuestra hasta qué punto el poder económico, el poder financiero, las grandes élites financieras, los servicios de inteligencia, las cloacas del Estado se entrometieron hasta en la cocina del contrapoder mediático, de aquel contrapoder que ha sido crucial, que ha sido fundamental para acabar con el régimen del 78. Esto de aquí no está preparado para todas las audiencias. Lo que vais a ver a continuación puede herir sensibilidades. Es tal la hostilidad que demuestra este vídeo que cualquiera con una sensibilidad, ya no progresista, sino mínimamente humanista, debería aborrecerlo. Esto constata cómo Yolanda, cómo Manuela Carmena, de las Madalenas, sí, sí, la de las Madalenas, Inigo Errejudas, los traidores de Izquierda Unida, toda la gentuza y la chusma que quiere arrinconar las fuerzas transformadoras y de progreso, bueno, pues está aquí. Es la constatación, es la prueba definitiva. Vamos a verlo, de verdad. Preparados, preparados porque es acojonante. Es, bueno, pues, en fin. Mira, mira, está viviendo. Mira. ¡Hablo Iglesias chiquito! ¡Hablo Iglesias chiquito! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Supongo que os sorprenderá el título, la miniatura de este vídeo. Y es que hoy voy a hablar de una polémica en redes que supongo que muchos no conoceréis, que muchos no habréis sido conscientes de lo ocurrido, de lo acontecido en este, bueno, pues en este pozo de mierda que es Twitter, que, sin embargo, pues trae muchas otras virtudes y que para profesionales de la información como yo, pues es una herramienta fundamental. Vamos a hablar de lo que ha ocurrido con una campaña que se ha generado en torno a mi figura por un vídeo que se ha difundido en redes sociales, sacado del Twitch de Canal Red. Un vídeo en el cual hablo de la gente a la que bloqueo en Twitter. Y os voy a poner el vídeo, vamos a analizar el vídeo en cuestión, vamos a analizar las cuentas que han, bueno, pues que han salido a razón de ese vídeo y que han protestado por las palabras que digo en el mismo, y vamos a, bueno, pues a explicar lo que es el Twitch de Canal Red, lo que hacemos en ese Twitch cuando participamos del mismo y también explicar muchas otras cosas más sobre las que hay ciertas dudas, sobre las que hay ciertos enigmas, ¿no?, al respecto de mi figura particular o del papel de Furor Televisión. Y creo que es importante, creo que siempre es bueno ser transparente, creo que siempre es bueno que la gente conozca lo que ocurre detrás de las cámaras y que la gente al final, pues sea consciente de lo que se va sucediendo en un medio de comunicación o en un proyecto audiovisual, en el que además son ellos partícipes, financiadores, indispensables para que salgan adelante medios que quieren ser alternativos al poder, ¿no? Estoy con Paola, Paola Marañón, compañera de Furor Televisión, cofundadora de, bueno, pues de lo que es hoy Canal Red, junto a también el propio medio de comunicación que yo dirijo, Furor Televisión, bueno, pues juntos fuimos a ver el local de Canal Red antes de que lo fuera, me acuerdo cuando hicimos aquel vídeo inicial, enseñando, de hecho, las instalaciones de red en su momento. Entonces, bueno, pues estamos en el camino de la construcción de este medio de comunicación desde el inicio y, bueno, pues vamos a ponernos al meollo. No sé si estáis preparados, yo estoy un poco nervioso. Suena irregular, o sea, ni siquiera una crítica, sino algo que diga, esto puede ser sustentible, interpretarse como una crítica, bloqueo. Incluso gente que no ha hecho nada, siempre me caes mal, veo un Twitter y digo, tú me caes mal, te bloqueo. Yo he bloqueado a gente y luego sacan la captura como de, es que me bloquea el presentador, no sé qué, es como, sí, ¿y qué? Pero hay críticas buenas, ¿no? Sí, pero bueno, yo en función de cómo me pillé el humor. Si me hace bloquear, bloqueo. Hay gente a la que bloqueo solo porque no me gusta lo que pone. Digo, no me gusta esto. Dice, bueno, Sergio, ayer desbloqueaste a un troll. Sí, yo qué sé, pues porque había que hacer nada. A veces hago amnistia. Además, la gente que es de izquierda, pero que es rollo sectaria rara, autoboxa rara, esa gente la bloqueo, pero preventivamente. Te veo criticar como movidas raras, siendo de izquierdas, etcétera, es como, bueno, es que te voy a bloquear a ti y a toda tu familia. Es más, si tienes un hijo y se hace Twitter, seguramente esté bloqueado en Twitter. ¿Cómo se dice a quién tienes bloqueado? Para ver cuánta gente tengo yo, yo no tengo tanta. Yo lo puedo enseñar. ¿De dónde se ve? Pero dime a mí. Voy a enseñarlo, ojo, ojo. Ojo porque voy a enseñarlo. Y esto es tremendo. Privacidad y seguridad. Ya, bloqueado. Tengo un, dos, tres, hostia, ¿tocamos cuántos? Ah, no, no tengo tantos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho personas solo. Soy súper mal. ¿Tienes cuántas tengo yo? Mira, lo voy a enseñar. 500 o soñados también. A ver si se ve en la cámara. Pone el número. A mí no es el número que pone, no lo leo. 54. Bueno, aquí se ve. Espera, voy a mirar mi cuenta de Twitter otra vez y voy a actualizar el dato. 54.138. 54.138. Yo, ahí pone 54.110. Bueno, o sea, bloqueado. Qué diferencia. La diferencia, hay que decir. Desde ese clip ahora. No, no, sí, sí. ¿Cuántos son? Pocos me parecen para lo que ha pasado. Son poquitos, son poquitos. O sea, no me he puesto muy tonto tampoco. No, no, no. O sea, la verdad es que no he bloqueado mucho. Bien, ahora voy a dar explicaciones sobre esto. Evidentemente no estoy como una puta cabra y no me he pasado semanas bloqueando como un loco en una esquina mientras lloro y bloqueo cuentas de forma absolutamente indiscriminada. Es lógico que no tengo tanto tiempo libre como para dedicarme a bloquear a 54.000 personas como si fuera un absoluto enfermo. Evidentemente no. Esto tiene una explicación muy sencilla de entender y creo que todo el mundo lo vais a comprender enseguida. Yo antes de entrar a trabajar en Canal Red era conocedor, como es obvio, de que iba a tener más exposición mediática de la que ya venía teniendo. Yo además, insisto, Canal Red no me descubrió a mí como profesional. Yo antes de trabajar en Canal Red ya era cofundador de Furor Televisión. Era tertuliano en cuatro en el programa 120 Minutos de Telemadrid, en cuatro al día. Había ido a Todo es Verdad. Había publicado una exclusiva mundial como fue la entrevista a Nicolai Leonov, el exvicepresidente de la KGB. Había publicado un libro que publiqué con 21 años llamado Tomar Partido. Había sacado delante una película documental de la que soy director. En fin, había hecho muchas cosas que mucha gente no conoce y que estoy encantado de que cada vez conozcáis más. Pero es cierto que sabía que ahora iba a estar más en el ojo del huracán porque es obvio. Iba a cofundar una televisión con el exvicepresidente del gobierno. Entonces era perfectamente consciente de que eso iba a involucrar una mayor exposición mediática y en consecuencia ser el objetivo de mucha gente de ultraderecha y de extrema derecha que iba a tratar de hacerme la vida imposible en Twitter evitando que pudiera seguir utilizando Twitter con normalidad. Yo no tengo un equipo de redes. Yo soy un simple periodista. No soy un político que tenga un equipo de redes, un community manager y gente que le haga de filtro ante lo que reciben esa plataforma. Y yo tengo que cuidar mi salud mental, compañeros y compañeras. Igual que todos. Igual que todos tenemos que cuidar nuestra salud mental, yo también. Porque también soy una persona que sufre, como todo el mundo, cuando te orquestan campañas por parte de las fauces de la derecha y la ultraderecha para tratar de desprestigiarte o para que te derrumbes ante lo que te vienen a decir. Entonces, yo para evitar que mi cuenta de Twitter se parezca a la de Chenique o a la de Irene Montero, que es gente a la que se machaca mucho, por ejemplo, que se le ponen comentarios hirientes en cada tuit que ponen, lo que hice es utilizar una herramienta de automatización de bloqueos. Son herramientas que ya no se pueden utilizar porque Elon Musk se ha cargado las APIs, ha impedido que ya se pueda utilizar la API de Twitter y en consecuencia ya no se pueden usar. En su momento, esta aplicación lo que hacía es que todos los seguidores de una cuenta determinada o todas las personas que interactúan con un tuit determinado son bloqueadas. ¿Con quién hice esto? Con la ultraderecha. Con cuentas de nicho de ultraderecha. Con cuentas claramente vinculadas a la extrema derecha, pero no a la derecha. O sea, cuentas muy vinculadas a la ultraderecha para, bueno, pues para ahorrarme en salud mental. Tardé dos tardes en hacer esto. Estuve dos tardes dedicado a utilizar la aplicación y a bloquear a mansalva a cuentas que pudieran ser, bueno, pues, cuentas que trataran de menoscabar mi integridad y mi honor en redes sociales. Porque mi cuenta de Twitter es mi cuenta personal. No es un medio de comunicación. No es un foro abierto al debate o a la discusión. Tengo todo el derecho del mundo a querer tener una red social tranquila en la que interactuar con quien yo quiera y en la que dirigirme a quien me quiero dirigir. Punto. Y creo que es algo absolutamente respetable. Lo que estamos diciendo en el Twitch de Canal Red es una broma. Es en tono irónico. Estamos de coña. Por supuesto que en cualquier caso tengo todo el derecho del mundo a bloquear a quien me dé la gana. Pero es evidente que no voy a bloquear a alguien y al hijo de ese alguien como digo en ese directo de Twitch. Porque digo no y encima bloqueo a su hijo. Si tiene un hijo le bloqueo. 54.000 cuentas chavales. No, es que lo he hecho o sea, tenía antes una aplicación con la que bloqueaba a quien interactuaba con X tweets. Entonces ponías una cosa mínimamente falsa bloqueaba a quien había interactuado y le había dado una lista. Pero ni siquiera va a decir madre mía que falsa eres. No, o sea, si cierro el tweet por ejemplo a ti y a toda tu familia. Es más, si tienes un hijo y se hace Twitter seguramente esté bloqueado en Twitter. Esa parte creo que es la constatación de que no es cierto. Es verdad y esto es innegable que he bloqueado a gente de izquierdas pero he bloqueado a muy poca gente de izquierdas. A la gente de izquierdas a la que bloqueo la bloqueo porque es gente sectaria. La bloqueo porque es gente que no es militante de ninguna organización política. Lo que, digamos, diferencia este tipo de perfiles de un militante medio es enorme. Yo respeto enormemente a un militante de izquierdas comprometido o a una militante de izquierdas comprometida porque es gente que desinteresadamente apoya una causa social en la que además estamos seguro en coordenadas muy parecidas. Entonces, les respeto, les admiro, es gente abnegada que trabaja por una causa sin recibir ninguna remuneración solo porque está convencida de un proyecto político concreto. Ahora bien, distingamos la militancia política del fandom tuitero. Pertenecer a un fandom de una serie de televisión, de un grupo de música o de un partido político es muy diferente a ser un militante. Yo soy un militante de la causa, no de un partido en concreto, que la causa para mí es la emancipación de la gente trabajadora, es tener un país más justo, más próspero, un país en el que hay un mayor reparto de la riqueza, un país en el que la gente viva mejor. Por eso me hice, bueno, pues un militante también del progreso social, de lo que seguro que estamos en coordenadas muy similares, sí, de la izquierda y además de ser militante soy fundamentalmente periodista y no soy militante de un partido político en concreto. A mí no me interesa la militancia partidista para mí particularmente. Yo entiendo que hay mucha gente que es abnegada y que está por supuesto por la labor de militar en organizaciones políticas y es no solo legítimo sino valiente y muchas veces muy doloroso porque tienes que aguantar que el poder te machaque, que el poder machaque a tus referentes. Tiene que ser muy duro. Yo estoy absolutamente convencido de lo que implica ser militante o haber sido militante de Podemos, ser militante o haber sido militante de Izquierda Unida, ser militante o haber sido militante de cualquier organización de izquierdas. Sé que es muy duro. Sé que implica discusiones con tu familia, discusiones en tu centro de trabajo, discusiones con tus amistades. Sé que implica dar la cara sin cobrar un duro y cobrarte palos por tratar de defender tus ideas. Y sé lo duro que es, pero no me comparéis, por favor, a un militante político con un fandom tuitero. ¿Cómo voy a respetar yo un fandom tuitero? A gente que tiene, bueno, pues en sus redes sociales una obsesión enfermiza por machacar al que piensa distinto. O sea, ¿cómo voy yo de verdad, insisto, a respetar y a tratar de, no sé, de concienciar de que se puede ser plural, de que se puede tener opiniones divergentes a gente que me machaca a mí, que soy presentador de una televisión como la que soy, por decir que creo en la unidad de la izquierda, por decir que estoy a favor de la concordia entre las izquierdas y por decir que me gustaría que el momento que estamos viviendo ahora de enfangamiento político tremendo no se hubiera producido. Vale, básicamente el Twitch de Canal Red es un espacio en el que, o sea, surgió a raíz de que queríamos que pudierais ver los ensayos de Noticias Básicas de La Base hasta ahí. Sin embargo, entre Noticias Básicas y La Base los ensayos a lo mejor duran una hora en la que los presentadores prefieren hablar entre ellos y que no se les escuche porque a lo mejor quieren hablar de sus cosas. Entonces, era un Twitch que duraba eso, lo que durase el ensayo y el Noticias Básicas una hora y pico o dos o a veces menos de silencio y luego La Base. A mí me sabía fatal y nos dijeron que podíamos ponernos ahí y hablar y que enseñásemos un poco en principio era con un móvil. A ver, venga, abre el Twitch. Ahora lo tengo yo ahí. Sí. Vale. Vamos a ponernoslo aquí un momento. Vale. Muchas gracias. Y enseñábamos la redacción, nos presentábamos a los técnicos, os incluíamos en nuestro mundo un poco y interactuábamos con la audiencia y para entreteneros, insisto, ese no es nuestro trabajo, mi trabajo no es salir en Twitch. Yo tengo un trabajo técnico al igual que José, al igual que Xavi y lo que hacemos ahí es intentar evitar que estéis una hora y pico así, sin escuchar nada y ya interactuar con vosotros. es un espacio informal en el que al final esto se ha creado en una comunidad de gente con la que tenemos bromas internas, gente del chat, nosotros entre nosotros, en los que yo todos los días me invento que es el cumpleaños de Xavi. Obviamente no es algo serio, no es algo... Yo entiendo que hay gente que no le guste, perfecto, no pasa nada. Al no ser yo un producto y no tener que adaptarme a las necesidades de la gente, no pasa nada. Hay gente a la que le gusta y hay gente a la que no. Es que no pasa nada, no tenéis por qué vernos. El problema viene cuando a la gente que no le gusta saca clips de contextos en los que yo salgo al lado de Sergio y por salir yo al lado de Sergio riéndome de algo que me hace gracia porque estamos haciendo el tonto, yo después del clip digo ah, yo tengo bloqueadas me a mis ex, no sé qué. Yo solo tengo ochos, o sea, ocho personas. Pajeros que me han molestado, todos mis exnovios y algunos familiares que no creo que me quedan mentidos porque son que arruinza, ¿no? ¿De verdad pensáis que si estamos haciendo una crítica a algún partido o algo voy a decir yo esa mierda? No. Nosotros lo que hacemos ahí es enseñaros nuestro mundo desde dentro de los trabajadores lo que hacemos. Los trabajadores técnicos, insisto, para mantener una audiencia, para mantener unos suscriptores, para conocerlos, para que todos os sentéis escuchados. Entonces ponías una cosa aquí lo explico. De facha bloqueaba a quien había interactuado. Fijaos, os estáis dando cuenta, por favor, por favor, os estáis dando cuenta de que en esta parte del directo explico que no es a militantes de Podemos sino que es a fachas. Os dais cuenta de que en el mismo clip o sea, han sacado este tuit interesado cuentas que yo no sé ni si incluso son cuentas de gente de derecha que pretende crear alboroto en redes diciendo que son de izquierdas y que dicen que yo bloqueo a militantes de Podemos. Es que es mentira. Es que la palabra Podemos no se nombra ni media vez. Es mentira. Lo primero, es que si fuera verdad que no lo es, ¿te crees que vamos a ir al piso de Canal Red a decir esa mierda? ¿Somos tontos? No. Y además es que no es verdad. O sea, yo obviamente lo sé porque conozco a Sergio y me ha enseñado y a lo mejor lo vais a ver ahora. Ahora lo vais a ver, ahora os voy a enseñar las cuentas bloqueadas. Pero es que encima lo han cortado a propósito para que, porque es que encima lo dices y es que la palabra Podemos no sale a nuestra boca porque además es que es mentira. Es que no es verdad. Y se ha sacado de contexto de no, es porque los militantes... ¿Dónde decimos eso? Es que no es verdad. No es verdad. Y ya luego hablaremos de lo que ha conllevado para mí siendo la mujer que sale al lado de Sergio riéndome de una broma de mi amigo. Lo que ha conllevado para mí los tuits de mierda que han salido porque somos muy de izquierdas muchos menos cuando toca respetar a una mujer o valorar su esfuerzo o su trabajo. Bueno, vamos, que os parece si vemos las cuentas a las que tengo bloqueadas. Hay cuentas de gente vinculada a su mar. Hay cuentas de gente vinculada a Podemos. Hay cuentas de gente vinculada a algunos partidos políticos que están bloqueadas. Por supuesto que sí. Son la absoluta y total minoría. O sea, no son... Es lo que digo, no habrá 50 cuentas bloqueadas de gente vinculada a partidos políticos de izquierdas. No habrá 50. Pero hay gente. Sí, alguna hay. Es evidente que alguna hay. Pero vamos a ver también, vamos a hablar de que cada uno puede gestionar sus redes privadas y personales, sobre todo cuando eres un personaje público como tú quieras. Porque hablamos mucho de cuidar la salud mental hasta que alguien dice es que me insultan, me da igual de qué partido seas, obviamente a los fachas pues ya es otra movida, pero si tú me insultas ¿por qué yo tengo... ¿por qué estoy obligado o obligada a ver cómo me machacas? Pero ya no sé lo que te insulten. O sea, a mí hay gente, y esto yo lo he dicho, o sea, sistemáticamente a la gente a la que tengo bloqueada es gente de ultraderecha porque sí, porque creo que no hace falta motivos para expresar por qué les tengo bloqueados. Y luego hay algunas cuentas, algunas que son la absoluta y total minoría de izquierdas a las que bloqueo porque me parece gente sectaria, porque creo que resta, porque no estoy de acuerdo con eso. Algunos porque directamente les veo y digo vaya barbaridad suelta, no quiero tener nada que ver con este tipo de gente, para mí esta gente no son mis compañeros, gente que es sectaria, absolutamente cerrada de mente, que va dando lecciones a compañeros con estrategias y con tácticas diferentes. A mí esa gente me puede. Y hay veces que he bloqueado a gente así que ni siquiera he interactuado conmigo, pero insisto, es que habrán tres o cuatro casos así de gente con la que no he interactuado y a la que he bloqueado así. Algunos habrá, bueno, pues que son porque me han intentado dar la chapa y he dicho, mira tío, es que si no lo entiendes ya es que paso. O que me han intentado, bueno, pues insultar, montar una campañita, etcétera, etcétera. Pero vamos a verlo, ¿era? ¿Priacidad, seguridad? ¿Seguridad? Sí. Silenciar y bloquear. Vale, aquí están. Nos vamos a cuentas bloqueadas, ¿os parece? Bien, vamos a entrar en las distintas cuentas que están aquí bloqueadas. Soy el terrible, esta cuenta, bueno, pues una señora con banderitas de España que habla en contra de Macarena Olona porque Macarena Olona le parece demasiado progre y que retuitea a Jorge Puxade, ¿vale? Vamos a ir bajando. Contemos las banderas de España. Sí, en fin, una cuenta que se mete con Roberto Sotomayor y que le pone a parir de un burro, Renacimiento Español, una con la bandera sionista, Regalo Zascas, una con el águila imperial, una con, o sea, pero vamos a, es que puedo quedarme mucho rato. Fijaos, vosotros fijaos en los perfiles de la gente que está aquí bloqueada. Fijaos en los perfiles, id fijándoos, yo voy a bajar y me puedo quedar un buen rato. Todos los perfiles, nafo, voy bajando y lo vais viendo. Germán Terz, o sea, por borracho. Una grande y libre. Sí pasarán, he visto una que se llamaba, guau. ¿Dónde? Arriba, muy arriba, pero sí pasarán. Esto además lo he hecho, insisto, lo hice de forma automatizada con una herramienta de Google Chrome con la que podías bloquear a la gente que interactuaba con determinados tweets. Mirad qué tipo de banderas, de logos, de iconos, me puedo quedar un buen rato. Lo voy a hacer porque creo que todo el mundo lo está viendo. O sea, lo digo porque hay gente que ha intentado generar el relato de que yo bloqueo sistemáticamente a la gente que es militante de Podemos, a la gente que es de izquierdas, pero si compañeros lo estáis viendo aquí, o sea, ¿habéis visto alguna cuenta de ese estilo ahora mismo? O sea, que alguna habrá, que insisto, que habrá 30, 40 cuentas de izquierdas bloqueadas y tres o cuatro de ellas a las que habré bloqueado de forma preventiva porque me parecen gente sectaria, ortodoxa, cerrada, el fandom de una presunta causa que no defienden como un militante serio, que defienden como un fandom, que defienden porque sí, por una cuestión absoluta y totalmente sentimental, que además es humano que ocurra. Yo no juzgo a la gente que hace eso más allá de que no quiero tener nada que ver con ellos. Arriba España, español patriota, nacional sindicalismo, no vacunado, y había uno, un tipo en Twitter, luego vamos a analizar las cosas que ha dicho la gente en Twitter, un tipo en Twitter diciendo ahora se ha inventado el cuento este de que es gente de extrema derecha y es como el 99,9,9,9,9,9 es gente de extrema derecha. Hay un porcentaje ínfimo de gente que no lo es, pero la absoluta mayoría, y lo digo después en ese mismo clip. Entonces ponías una cosa mínimamente facha, bloqueaba a quien había interactuado. Hay un porcentaje absolutamente minoritario de gente que no es de extrema derecha. Es gente que retuteaba cosas como Echeminga y ponía montajes raros de Pablo Echenique, gente que ponía insultos misóginos contra Irene Montero, gente de ese perfil. Si tienes un primo facha, seguramente esté bloqueado. Es que son 54.000 cuentas bloqueadas. Es un trabajo laborioso hecho por una extensión de Google Chrome que me ha salvado la salud mental de una forma brutal. Voy a decir una cosa que creo que mucha gente a lo mejor le ofende o le molesta o le puede generar algún tipo de... Bueno, a mí me preocupa mucho más y me genera mucho más rechazo alguien sectario de izquierdas que alguien de derechas, moderado, que expresa sus opiniones y que es una persona con la que se puede discutir, con la que se puede hablar, aunque no piense como yo. O sea, yo lo que no soporto profundamente es el sectarismo. Es la ortodoxia política hasta límites terribles y trágicos. No lo soporto. O sea, me gusta y disfruto hablando con quien piensa distinto a mí. No en un foro como Twitter donde me vienen a machacar y donde pues es un pozo de mierda en el que la única intencionalidad que hay detrás es tratar de desprestigiar a alguien o de darle guerras y tiene una ideología distinta a ti. O sea, en un pozo de mierda como Twitter lo que quiero es tranquilidad, paz mental y que no me dé un ataque de ansiedad porque me monten una campaña de descrédito. Pero en mi vida normal y cotidiana yo disfruto muchísimo hablando con gente que piensa diferente a mí. Distingamos entre el militante medio y el fandom político. Militante, una persona abnegada que defiende un partido político y una causa que subyace al partido político porque está convencido de ella que trabaja en su barrio, que trabaja en su círculo, que trabaja donde sea por la defensa de su causa. Fandom, alguien cuya única pretensión en redes sociales es hacer a Hitprop contra aquel que es su compañero de trinchera pero al que considera que tiene, no sé, que es un traidor, que es un vendido, que tiene menos pureza ideológica que él, que etcétera, etcétera, etcétera. Y que le elecciona y se preocupa más en eso y en repartir carnets y en dar la matraca a quien defiende causas similares a la suya pero lo hace con una táctica y con una estrategia diferente que al adversario que tiene enfrente. O sea, eso a mí me da una pereza brutal y no puedo, no puedo con el fandom de los partidos políticos de todos. O sea, no os hagáis fandom de un partido político porque es muy triste. O sea, ser fan de partidos políticos y de personas políticas concretas es muy triste. O sea, hay que ser apasionado de las ideas. O sea, yo soy apasionado de un horizonte socialista, de un horizonte en el que, pues, la gente trabajadora pueda gobernarse a sí mismo. Yo defiendo eso, pero esto, tío... Bueno, vamos a ir punto por punto. ¿Dónde comenzó esta historia en Twitter? ¿Cuándo se viralizó esto en Twitter? ¿De qué manera esto llegó y trascendió en Twitter? Este es el primer tuit en el que se hace corte de mis declaraciones. Dice... la repasamos. Se ve que enseño las cuentas bloqueadas. ¿Qué sabe cuántas tengo yo? Mira, lo voy a enseñar. 580.000. No, 580.000. A ver si se ve en la cámara. ¿Pone el número? A mí no es el número. ¿Qué pone? No lo leo. 54.000. Y aquí no pone la parte siguiente en la que digo que son mayoritariamente, como hemos visto antes, cuentas fachas. Gente de ultraderecha. Gente con la que seguro que alguro se podrá debatir y discrepar, pero no en mi Twitter. En mi Twitter me quiero curar en salud mental y no quiero que me insulten llamándome rojo de mierda. Quiero poder tener un Twitter tranquilo. Y esto lo utilizan para decir nunca me cayó bien Gregory, pero después de ver este vídeo y ser uno de los afectados por su sectarismo y endiosamiento, me planteo el por qué tengo que colaborar en el sustento de este sujeto y su proyección personal. No lo hice así con los medios donde trabaja Maestre o Pardo de Vera. Muy bien. Vamos a buscar esta cuenta y vamos a analizar esta cuenta y ver qué dice de mí. ¿De acuerdo? Lo digo para que intentemos descubrir por qué ha sido bloqueada esta persona. Mirad. Empieza siendo un fan. Como todo gran hater, empieza siendo un fan. O sea, esto pasa mucho con los haters, ¿vale? La gente que más te odia en un momento determinado es la gente que en un momento concreto se apasionó contigo. Es aquel que, bueno, pues que en un momento dado te pudo incluso idolatrar, pero por X o por Y se da cuenta de que has traicionado lo que él creía que ibas a ser, ¿no? Bueno, este es el primer tuit en el que efectivamente dice ¿qué está pasando? Que Gregory Marugán está calentando motores en Canal Red. Este es el primer tuit en el que habla bien de mí. A algunos les parecerá mal, pero tengo que hacer mi crítica constructiva. Al tablero le ha faltado punch. No te ofendas, Gregory. Es sinacritud. Solo es una apreciación personal. Bueno, está bien. Me parece perfecto. Yo entiendo que el punch al que se refieren, lamento decirlo porque es como lo creo, es que la política que yo he defendido con el tablero desde que fundé la cadena y desde que fundé el programa en concreto ha sido una política de apaciguamiento del clima social y político que se estaba generando en la izquierda. Yo no he creído en avivar más la guerra interna entre las izquierdas. Yo he creído en traer a representantes de formaciones políticas diferentes, sobre todo del espacio político ubicado presuntamente a la izquierda del Partido Socialista, ese espacio quizá poscomunista en el que se vea gente con sensibilidades y partidos distintos. Yo he creído que era conveniente que discutieran aquí. Entonces, pues yo creo que esa fue la primera crítica que me hizo. Bueno, creo que mirad este comentario, por favor. Creo que he conocido la primera tertulia plural que he visto en este país y tengo mis años. A pesar de haberme recelado en un principio, ahora sé que se consolidará como referente y cambiaré el modo de hacer televisión. Enhorabuena, Gregor y Marugán, por tu trabajo. Primer tuit, alabándome, bueno, segundo tuit alabándome públicamente. Ha sido una buena tertulia y un buen trabajo de su director presentador. Otro tuit en el que, bueno, pues habla muy bien, yo creo que es maravilloso, o sea, se ve como esta persona pues le gustaba lo que hacía. En tertulia es un ejemplo, te voy a decir, me sugiré nombres para las tertulias, aquí me pone otro tuit, habéis puesto las ganas, la ilusión y la valentía lo suficiente para comenzar una nueva forma de hacer tertulia política. Es una cosa, o sea, tú cómo estás, o sea, yo estoy alucinando, es maravilloso. Es un tipo, pero es un tipo, no sé, una... Del amor al odio. Es maravilloso, es un tipo muy decente. De hecho, yo quería decir que Marina ha dicho por el chat que las cuentas estas de izquierdas que atacan y señalan y acosan a personas y a tertulianos, no solo, o sea, que se lo hacen a más gente sistemáticamente, a Marina de hecho se lo hacen, a muchas mujeres que salen se lo hacen además como cosas bastante machistas, entonces a lo mejor el problema hay que empezar a ver más desde fuera qué cojones pasa con la gente que hace esas cosas, que se piensan que sois productos, que se piensan que por contribuir a X o por ver algo ya estamos al servicio de... Y no, no funciona así, lo siento. Los modos y soberbia escrimida hoy por Enrique Santiago en el tablero de Canal Red y cómo se ha dirigido a su presentador no se lo he visto en ningún otro medio, él mismo se ha etiquetado Sergio Gregory le ha sabido templar a base de buenos capotazos. Cuando le doy un capotazo según él a Enrique Santiago que no es de Podemos que es del Partido Comunista de España, es el secretario general del Partido Comunista de España, entonces ahí yo soy un gran presentador, entonces ahí yo le he sabido templar. Lo digo para que vayáis entendiendo de dónde viene este odio y estas campañas de descrédito contra mí. Lo que les preocupa, lo que les molesta no es que bloquee, es que no soy de Podemos. Lo que les molesta es que no pienso como ellos piensan de absolutamente cada una de las broncas y guerras que hay en la izquierda. Es que quiero rebajar los humos del ambiente, es que quiero que esta gente que para mí son prácticamente idénticos, se entiendan, hablen entre sí, lleguen a consensos y que la izquierda pues actúe de forma unitaria. Es que creo en la unidad de la izquierda, es que creo en proyectos similares y semejantes que trabajen juntos en favor de nuestro país, en favor de los intereses de la gente trabajadora de nuestro país. Pero en el momento en el que doy caña a Enrique Santiago, pues como periodista, cuando creo que hay que dar caña, doy caña a Enrique Santiago, pero también lo que no dice es que le di caña a Lilith Bestringe. Le dije a Lilith Bestringe que por qué no había ido al acto de Magariños. A Lilith Bestringe le hablé efectivamente de esto que estamos viendo aquí, de las campañas en redes de descrédito contra Yolanda Díaz en un momento concreto. Le dije, ¿condenáis esto? Hasta tres veces le pregunté si lo condenaba a Lilith Bestringe y a Enrique Santiago le di caña también por muchas otras cuestiones. Claro, intenté hacer periodismo. Como te he dicho antes y como he dicho al inicio de este programa, no voy a hacer entrevistas fáciles hoy, voy a hacer entrevistas duras tanto a ti como luego a Lilith Bestringe porque creo que es importante que las izquierdas conozcamos lo que está ocurriendo ahora en el seno de la izquierda y lo que será después la configuración de lo que será el espacio de unidades Podemos, así que te agradezco el ofrecimiento a participar. En primer lugar, te quiero preguntar a qué atribuyes que una parte de los medios de comunicación que apoyan ahora a sumar ataquen a Podemos. Quiero decir algo, yo como director de este programa y creo que como línea editorial general de este matinal, quiero que quede claro que la línea editorial debe ser que haya un acuerdo y que efectivamente todas las puertas de la izquierda vayan en conjunto. En su momento exigiste a Podemos un acuerdo bilateral antes de la foto de los botellines, el famoso pacto de los botellines. ¿Por qué hay polémica con que ahora lo exija Podemos de la misma forma? Dijiste en Twitter que Yolanda ha garantizado que habrá primarias abiertas. Recuerdo leerlo antes del acto que tuvo lugar ayer. ¿Tan difícil era una declaración conjunta con Yone Belarra? Ha habido una entrevista mientras estábamos aquí en directo con Yolanda Díaz en la cafetera que decía claro que es posible liderar un proyecto sin Podemos. O sea, es decir, que está abierta, que Podemos no participase incluso dentro de lo que es sumar. No sé qué valoración harías de esto porque hablábamos del tema de los medios de comunicación, leía una entrevista también de Yolanda Díaz en el periódico El País en la que hablaba también del asunto de las primarias y de la interna creo que esto de hablar en medios de comunicación o de utilizar los medios de comunicación para la interna lo estáis haciendo todos. ¿Era tan difícil acudir al acto de Magariños? Digamos, mucha prensa ha comentado que en el Consejo Ciudadano Estatal hubo muchas intervenciones de gente de Podemos que quería ir al acto de Yolanda. Te quiero preguntar si esto es así y si os van a perdonar los lectores que no participáreis ayer en el acto junto a Yolanda Díaz. ¿No os sentís como en la izquierda unida de 2015 que es un debate que se está teniendo mucho en el seno de la izquierda? Digamos, en la esquina del tablero y haciendo un discurso solo para los convencidos, para la gente ya concienciada políticamente. ¿Ha roto Podemos las tesis de llegar a mayorías y de no pedirle el carnet a nadie y se está refugiando ahora en la identidad? Muchas veces hemos encontrado en redes sociales, yo lo he visto, incluso a mí mismo algún tuitero me ha señalado como traidor, curiosamente, presentando este programa hoy aquí. Y te quiero preguntar por esto, es decir, porque haya militantes de Podemos insultando incluso a la propia Yolanda en redes sociales y acusándola de traidora. ¿Como secretaria de organización de Podemos rechazas estos comportamientos de algunos militantes en redes sociales? ¿Rechazas las declaraciones o no las rechazas? Te lo digo porque a mí me cuesta entender que viendo el clima que se está creando y que se está generando ahora en la izquierda, cuando hay gente en redes sociales que presiona de esta forma o que insulta a la propia Yolanda o que dice que nunca votaría a Yolanda, ¿cómo, en caso de que haya luego un acuerdo entre Podemos y lo que represente luego Sumar, se va a arreglar este pifostio que hay montado para que entiendan que debe ser la candidata de todos? Hablando de lo que me parecía que hacían mal ambos, buscando respuestas, ejercí como periodista. Esta gente querría que yo fuera un propagandista, pero lamento decirles que en el momento en el que yo tenga que ejercer de propagandista, me marcharé a mi casa. En el momento en el que yo tenga que actuar como palmero de un partido político o de un grupo empresarial o de lo que sea, me marcharé a mi casa porque ante todo creo en el periodismo y creo que el periodismo tiene que ser incómodo con el poder y en determinadas circunstancias incómodo con los representantes públicos, sean de un lado o sean de otro. Y voy a hablar bien y mal cuando lo considere de los distintos representantes públicos y voy a intentar ejercer la profesión poniendo en aprietos a quien considere porque de eso va el periodismo. Yo sé que hay mucha gente que no entiende el periodismo, yo sé que hay mucha gente que no cree en el periodismo y es legítimo, es legítimo, pero yo no soy un propagandista y no lo voy a ser nunca. Al final ocurre que no se adapta a lo que tú marcas que debe ser, deja de ser un objeto bonito y pasa a ser un juguete roto, que eso es lo que le ha pasado a mucha gente contigo. Sí, eso lo vamos a ver luego con los tuits de la gente y lo quiero hablar después para que analicemos punto por punto eso. Este es el tuit que estábamos viendo y lo que ha ocurrido con esta cuenta de Twitter que pensaba que ibas a hacer otra cosa. ¡Otro tuit! ¡Otro tuit! Es que es maravilloso. Ya ibas camino del estrellato, una carrera vertiginosa la tuya. Sigue así. Esto es cuando puse una fotografía de yo ejerciendo el periodismo con 13 años. Aquí lo digo, aquí tenía 13 años y este soy yo con el Gran Wyoming, entrevistando al Gran Wyoming con 13 años. Aquí lo veis, yo con 13 años entrevistando al Gran Wyoming en suena respuesta de más a donde me dicen muy precoz, aquí tenía entre 16, esto es con Julianguita, con Monedero, con Alberto Garzón, con Yolanda Díaz. Estas son entrevistas que hice hace muchos años, aquí tenía entre 16 y 18 años me parece. Bueno, pues aquí este tipo ahora me está atacando por bloquear y por esto y por lo otro y aquí me defendía diciendo ya ibas camino del estrellato, una carrera vertiginosa la tuya en respuesta a esto de cuando tenía 13 años. O sea, es una cuenta, decís aquí, es fan total, claro, es una cuenta que me defendía, que hablaba genial de mí, hablaba maravillosamente y su única discrepancia conmigo fue que intentara ser plural y que no fuera de Podemos. Es su única discrepancia, es que es lo único que le molesta. Vete ya al final para ver todo lo terrible. Sí, es que hay muchos. Por eso. Es que hay muchos, toma, es que hay un montón de Twitch hablando bien de mí, defendiéndome, apoyándome. Aquí empieza, aquí empieza, mirad ese tweet. Hoy ha sido deplorable que dejaras insultar a Podemos y a sus votantes a ese tertuliano de la escuela del señor Cuenca con Dani Domínguez ya estaban representados. Aquí empieza su enemista conmigo. ¿Su problema cuál ha sido entonces? Para analizar lo que ocurre con estas cuentas, su problema no ha sido bajo ningún concepto que yo ejerciera como profesional de la información, sino que dejara insultar a Podemos. Que dejara insultar a Podemos. Es como, compañero, yo estoy aquí para moderar una tertulia. Yo estoy aquí para dejar que los distintos tertulianos debatan entre sí. Yo no me voy a meter a decirle ¡Eh! ¡Te has metido con Podemos! Y como te has metido con Podemos, te voy a cortar ahora mismo. ¡Eh! Están locos. Es que es... En fin. Añade al trepa quintacolumnista de Gregory Marugán. Trepa quintacolumnista. Pasé de ser un chaval con una carrera vertiginosa a un trepa quintacolumnista. Mira, a ver, aquí me pone este comentario. Si los buenos programas del tablero suelen ser cuando los conducen Tina o Laura son menos tibias, o sea, el problema es la tibieza, según él. O sea, el problema es que yo no voy a cortar a alguien por decir algo de Podemos. Dime tú cómo vamos a tener interés en ver tu canal. O acaso tu petición va dirigida a los sumitas. Me fío de ti lo mismo que de Carolina Alonso. Vuelveme a bloquear. Equidistantes. Aquí me dicen. Bueno, bueno, es que se ve muy claro. Se ve muy claro. Yo le bloqueo en el momento en el que actúa así. Os voy a contar una cosa más de esta historia. Antes de que me diera Loas, de que este tipo me hablara maravillas de mí, yo previamente a eso le tenía bloqueado. Al principio me dijo oye, ¿por qué me tienes bloqueado? Antes de fundar Canal Red, me dijo ¿por qué me tienes bloqueado en Twitter, no sé qué tal? Y le desbloqueé porque dije ah, pues ha debido ser un error. Luego investigué y me di cuenta de qué cuenta era. Y le tenía bloqueado por sectario. Porque señalaba a mi compañero Dani Domínguez que es un profesional como la copa de un pino por haberse reunido en una mesa a comer algo con Liz Duvall y con otros más. Por comer con otros periodistas y con otra gente del mundo de la izquierda. Le señalaba poniendo su cara como diciendo el club de los traidores y dije madre mía esta peña señalando a gente diciendo con quién come con quién deja de comer o sea, me quedé flipando. Yo no lo recordaba no recordaba que era por eso pero por eso estaba bloqueado. Bueno, subimos aquí ahora yo soy un plomazo paso de ser un gran presentador a convertirme en un plomazo es decir, ahora hay un descrédito personal contra mí diciendo que soy un mal profesional porque soy equidistante según él porque no soy de Podemos muy bien lo que nos enseña Olga Rodríguez solo un fallo hay mujeres que hubieran dado un toque mucho más interesante que el aburrido de Gregory Marugán ese tibio que bloquea a quienes le critican su falta de profesionalidad. Me encanta porque son súper feministas pero solo para insultarte a ti luego cuando es ¡ah! vaya que por cierto yo he visto un comentario que me ha hecho mucha gracia que hemos puesto en el tablero que hoy no habría conexión por problemas técnicos y un comentario era no, no, no no tenéis un problema técnico el problema es Sergio a ver, no tenemos un problema técnico lo siento ¿sabes? Sergio blanqueando programas fascistas a mí esto esto me hace muchísima gracia esto me hace muchísima gracia porque esto es el primer argumento ¿vale? que voy a desmontar hoy aquí de fachas de yo blanqueando programas fachas y esto de lo que me han acusado por haber ido al programa Horizonte de Iker Jiménez es que esto me parece maravilloso compañeros y compañeras me parece tremendo que la gente que a mí me esté diciendo que estoy blanqueando al programa facha de Iker Jiménez sea también la gente que admira como he admirado yo también por lo que ha hecho en este país Pablo Iglesias que fue quien se hizo conocido yendo al gato al agua de intereconomía yendo a 13TV yendo a la sexta infinidad de veces y yendo ahí donde le ponían un micrófono es que yo he aprendido que se tienen que escuchar discursos progresistas de izquierdas diferentes a los que se suelen escuchar en los medios de comunicación de él o sea es brutal es como evidentemente donde haya un hueco para que se escuche un discurso diferente hay que acudir y yo he defendido siempre lo mismo o sea ¿qué es esto? de verdad lo estáis viendo es que yo yo me quedo giplático ante la crítica que me están haciendo aquí pero si es que es Pablo con Jiménez Los Santos discutiendo en televisión está Pablo Iglesias blanqueando a la ultraderecha es que no sé yo ya no sé dónde no lo entiendo de verdad que no lo entiendo evidentemente no hacía genial Pablo yendo intereconomía a discutir contra fachas y a hacer que se escuchara un discurso diferente y yo hago propiamente lo mismo hago propiamente lo mismo entonces hay alguno en Twitter que me decía a mí ya pero es que tú no eres Pablo Iglesias y como pues me he dado cuenta o sea ya sé que no soy Pablo Iglesias y que o sea yo no puedo porque no soy Pablo Iglesias u otro me decía es que entonces iba representando un partido político es mentira o sea Pablo aquí no representaba ningún partido político no era de ningún partido político había trabajado de asesor etcétera pero no lo era y había militado en el movimiento antiglobalización que me lo sacaron como diciendo eso es un partido político y compañeros os recuerdo que yo soy secretario general del sindicato de periodistas de Madrid yo no voy en representación de Canal Red yo voy como periodista y como secretario general del sindicato de periodistas de Madrid un cargo político en defensa de la profesión periodística a mí la primera vez que me llevan a Horizonte es para hablar de lo que está ocurriendo en Ferraz con las manifestaciones ultraderechistas y propiamente para hablar de lo que está pasando con los periodistas a los que están agrediendo tirándoles pintura etcétera etcétera bueno quiero mandar desde aquí mi absoluta repulsa a los ataques que ha habido contra periodistas como secretario general del sindicato en la concentración que ha habido en frente de Ferraz un compañero fotoperiodista ha sido agredido en esta concentración tanto es así que ha tenido que ir al hospital porque le han tirado pintura que le ha podido afectar y por supuesto que voy a acudir a cualquier programa de televisión con una línea editorial diferente si creo que se puede escuchar una voz diferente por supuesto que sí y que me vengan a mí a dar lecciones de eso o sea no puedo o sea es un tema que me enerva y hay mucha gente diciéndolo es que vas al programa este es que blanqueas a este otro compañero no blanqueo a nadie acudir a un programa de televisión trabajar acudiendo a un programa de televisión y haciendo que se escuchen voces diferentes no es blanquear una mierda es precisamente hacer que gente que no pertenece a tu comunidad política gente que está en otra orientación ideológica escuche un discurso distinto al que está acostumbrado y que algo puede hacer clic en su cabeza es evidente que el 99% seguramente te vayan a odiar te vayan a tirar odio etc pero con que haya un 1% con que haya un porcentaje ínfimo de gente que se replantee las cosas al escucharme yo estaré encantado porque es así como se hace política Ana Pardo de Vera comenzó bloqueando lectores suscriptores de público y hoy está pidiendo suplicando que ayuden a su periódico Sergio Gregory debería tomar nota no es ético bloquear a quienes te sustentan las armas las carga el diablo a veces un imbécil esto me pone este individuo para cargar contra mí por haberle bloqueado después de que se me tira conmigo es como en fin y a partir de aquí este es el que saca insisto este tío he analizado tanto esta cuenta porque este tío es el que saca el clip que se ha viralizado y que ha empezado a circular y aquí vemos que era un tipo fan acérrimo que en un momento determinado decide que como no soy bueno pues suficientemente sectario me empieza a montar esta campaña de descrédito ahora voy a dejar que hable más Paola que estoy copando yo todo a ver si encuentro los tweets es que los hombres ocupáis todos los lugares vale quieres hablar de este tipo este tipo de aquí el Luther King es un tipo que está con todo el respeto y el cariño del mundo y con toda la conciencia de lo joe de lo duro que es y de lo difícil que es tener algún tipo de trastorno psicológico o tener algún tipo de dificultad psicológica de dándole importancia y valor a la salud mental porque creo que de verdad y no estoy siendo en absoluto irónico en este momento creo que es importante poner en valor eso o sea yo mismamente cuando bloqueaba a la gente es por salud mental pero tengo la sensación de que esta persona es una persona que no está del todo bien por como he visto sus interacciones en redes sociales no lo digo insisto para agraviarle para molestarle para no no lo digo como lo creo o sea es creo que es una persona que no está muy bien vale pero bueno vamos a ver este tweet y le doy turno a Paola para que Paola hable y cuente esto sale el vídeo viral el vídeo que en redes sociales recortándolo mal etc han difundido contra nosotros y aquí sale observatorio que es otra cuenta de la que vamos a hablar después y el comentario que hace este individuo sobre Paola y a la niñata que le ríe las gracias también tiene tela vale esto no me ha molestado solo por este tweet sino porque en general todos los comentarios y no solo en este clip en muchos clips de cuando salían noticias básicas o aquí y tal la palabra niñata siempre está ahí porque claro para qué vas a insultarme con argumentos si me puedes infantilizar ser paternalista conmigo y aparte en este caso la niñata que le ríe las gracias yo soy un complemento de Sergio obviamente eso ya lo hemos dejado clarísimo pero es que al final o sea yo me parece tan increíble que estas personas se consideren de izquierdas cuando son igual de machistas o sea yo estos comentarios de mierda los recibo de gente fascista y no me sorprendes como que mierda pero es que lo sé pero cuando me llega de gente que se supone que es de izquierdas me toca muchísimo los cojones además esta persona en concreto esta cuenta en concreto ha llegado a mis oídos que es una cuenta que además no es la primera vez que se dedica a señalar a tertulianas del programa de que si están ahí en realidad no es por sus méritos sino por follarse a no sé qué esos comentarios de mierda también me los hacen a mí fascistas obviamente mentira todo obviamente es todo mentira yo no me he follado a nadie en toda mi vida sino que además es que esos comentarios cuando te llegan de un sector que se supone que tienen que ser tus compañeros o compañeras o sea como no que o sea luego es como no es que me bloqueas tío y tú me tratas como si fuera un puto trozo de carne o sea quiero decir que quieres que te diga es que es una locura yo con esta persona además discutí y le dije mira la niñata esta es una trabajadora como cualquier otra que se estaba riendo con un compañero suyo tal no sé qué y ya que hizo bloquearme o sea es que la historia se termina es un ciclo perfecto en plan me quejo de que me bloquean insulto a esta tía porque es el complemento de Sergio y es un daño colateral porque claro es una mujer no me voy a ni aprender su nombre aunque esté da igual la niñata esta y luego te veo a lo que harío entonces a ver si es que tu problema real no lo tienes tan bien pensado lo que es o sea simplemente es el atacar por el atacar y el buscar con pinzas cualquier cosa y el que esté en medio sobre todo si es mujer la que está en medio que en fin estoy un poco hasta el coño la verdad estas mierdas estos son algunos de los tweets que han salido querido Pablo Iglesias son muchos los que utilizan los que se infiltraron en Podemos con el único objetivo de medrar y no dudaron en traicionar la formación ahora te dedicas al periodismo y también se te están colando trepas haz caso a tu gente y expulsa a Marugán es feminista por lo menos porque habla de mi segundo apellido de Marugán es como le da valor al apellido de mi madre o sea que yo estoy encantado porque soy muy orgulloso de mi madre y de su apellido por supuesto que sí y pone esas dos fotografías como diciendo que haz caso y expulsa y echa a Marugán o sea ¿sabéis lo grave que es montar una campaña para que echen a un trabajador y decirte que eres de izquierdas y además querer que le echen por tener opiniones divergentes de las que tú tienes sobre un hecho puntual como las alianzas de la izquierda? o sea ¿sabéis lo grave que es actuar de esta forma? o sea ¿sois conscientes? y además algo que voy a decir aquí lo voy a decir ¿por qué no? porque mucha gente no es consciente de esto y creo que es importante hacerlo ¿de verdad alguien se cree que mi objetivo es medrar en Canal Red? cuando yo antes de trabajar en Canal Red cobraba unos cuantos miles de euros más al año de los que cobro aquí unos cuantos miles de euros más de verdad al año de los que cobro aquí y además de eso es decir solamente por la cuantía económica trabajaba como tertuliano de televisión en 120 minutos de Telemadrid en 4 al día de Mediaset y por si fuera poco trabajaba en comisiones obreras en el ámbito de la comunicación junto a un equipo en el que bueno pues hablábamos de comunicación analizábamos campañas de comunicación y tenía mi sueldo estable ahí y además mis colaboraciones en tertulias de televisión o sea analizad simplemente lo que se paga por una tertulia de televisión y un salario digno que tenía en la organización sindical me contrataron como bueno como trabajador por cuenta propia y estaba prácticamente fijo prácticamente haciendo labor de de comunicación de de dirección de comunicación en el apartado propiamente de las campañas vinculadas a redes sociales de campañas en las que estábamos trabajando algunos compañeros yo me marcho a trabajar a red por puro compromiso con la construcción de una televisión de izquierdas de una televisión plural o sea yo mi pregunta cuando se me ofreció cofundar esta televisión no trabajar porque hay mucha gente que esto a mí me parece tremendo esto no es trabajar o sea yo no me metí a trabajar yo me metí a cofundar yo tengo un local de televisión un local con un plato de televisión que es desde el que estoy aquí que delante mí está el plato el set etc y yo me metí a cofundar a constituir conjuntamente canal red yo me pateé medio madrid yendo local en local para buscar las instalaciones en las que instalar canal red cuando aún no estaba contratado esta sería la parte de arriba del todo con un cuarto de baño y ahora mismo en este momento es una pues una imprenta ¿no? una gráfica vale esta sería la entrada principal que la entrada principal daría a algo que pues perfectamente cabría para hacer realización redacción y producción esto es una zona que podría ser una redacción aquí hay un cuarto de baño y lo volvería a hacer porque efectivamente tenía ese compromiso con sacar adelante el proyecto y por eso me comí ese curro militante a sabiendas de que trabajar ahí me podía cerrar puertas en medios de comunicación a sabiendas de que era necesario constituir un contrapoder mediático entonces a mí me digan que me metí para medrar es que me toca las narices especialmente compañeros y compañeras me toca las narices especialmente vale este hilo este hilo es maravilloso hay contexto además aquí este hilo es maravilloso este hilo es maravilloso este hilo es maravilloso vamos a leer este hilo compañeros vamos a leer este hilo un pequeño hilo empezaré además que ojo que tiene 175 me gustas 175 me gustas y 70 retuits o sea que no es un hilo que haya quedado desapercibido que haya quedado sí que haya pasado desapercibido en twitter o sea que tiene un mínimo de interacción 15.000 visitas o sea es un tweet que tiene algo de que ha generado algo de sensación en twitter un pequeño hilo empezaré diciendo que me siguen Pablo Fernández y Pablo Iglesias entre otra gente importante dentro y afín a Podemos pero no por eso voy a dejar de ser yo ni voy a decir amén a lo que me echen desde Podemos soy un ciudadano adulto y ateo no un feligrés es como un hilo pero además que es un hilo que entra en contradicción con todo el hilo el tweet inicial es como pero si la crítica que hace es que no son lo suficientemente sectarios por tenerme a mí o sea la crítica no es no es que habría no no es es que no sois lo suficientemente sectarios como para explicando a Pablo Iglesias que es ser de Podemos está guapísimo es una locura es una barbaridad es que es brutal tengo mis opiniones y criterio propio y no necesito que me lo den todo cocinadito y mascadito es que es brutal es que cada cosa que leo es una maravilla hay cosas la inmensa mayoría con las que estoy de acuerdo con Pablo Iglesias y con su estrategia con Canal Red pero hay algunas con las que no puedo a Iglesias lo considero un genio para muchas cosas relacionadas con la inteligencia y la estrategia políticas etc pero jamás lo pondría a seleccionar personal en ninguna empresa a no ser que me la quisiera cargar difícil tener peor ojo para elegir personas de confianza que lideren sus proyectos Sergio Oregori no quiere ser un presentador de nicho quiere ser el nuevo Ferreras pero sin losa cloaquera pero tú qué crees que a mí me dijeron cuando íbamos a cofundar este proyecto tú qué crees que era la intención de Canal Red de verdad no te das cuenta de que la intención de Canal Red efectivamente era la de constituir una televisión que rompiera el bloque de poder mediático que pudiera mirar de tú a tú al Rojo Vivo y otros muchos programas de televisión en la tertulia política en la que yo presentaba y dirigía o sea qué crees claro claro que el propósito era ese o sea es como es que me parece como inaudito pero bueno le gustaría que el tablero fuese un nuevo al Rojo Vivo donde el PSOE siga teniendo el mismo espacio etcétera Sergio no busca combatir el oligopolio mediático es que además es una contradicción entre sí o sea querer ser el nuevo Ferreras pero sin losa cloaquera y a la vez decir que no busco combatir el oligopolio mediático es como ah que crees que puedes combatir el oligopolio mediático sin querer llegar a gente o sea no sé no termino de entender a qué se refiere en este segundo tweet la verdad es que me cuesta pillarlo busca formar ah aquí está no busca combatir el oligopolio mediático busca formar parte de él si quisiera formar parte de él no crees que a lo mejor habría echado mi currículum en medios de comunicación de lo que tú llamas losa cloaquera que creo con todo el respeto cariño del mundo y humildad del mundo que tengo un currículum bastante abultado a mis 26 años y que no tendría ninguna dificultad para trabajar en muchos medios de comunicación de lo que tú calificas como losa cloaquera crees que a mí me costaría demasiado trabajar en cualquiera de esos medios de comunicación lo digo con humildad pero lo digo también siendo consciente del currículum que tengo y de lo que he hecho hasta ahora o sea si de verdad crees que no me puedo permitir elegir donde trabajo en este momento de mi trayectoria profesional es que a lo mejor me conoces poco pero no pasa nada vamos a seguir viendo esto busca su propio crecimiento en popularidad profesional pero que ya estaba en televisión que yo ya estaba en medios de comunicación que yo estaba de tertuliano y sabe que para eso necesita más transversalidad el propósito de la televisión el propósito fundacional la tesis con la que se plantea la fundación de este medio de comunicación es efectivamente la de que sea un espacio para todas las izquierdas la línea editorial que marcamos era la de que fuera una televisión para todas las izquierdas no una tele de nicho de un partido concreto sino para qué me hubieran llamado a mí compañeros y compañeras o sea yo no era militante de Podemos antes y no lo soy ahora a mí me llamaron como periodista como profesional de la información para hacer una televisión para todas las izquierdas y si esto no lo entendéis es que entendéis pocas cosas vamos a seguir analizando el hilo en concreto porque en fin es largo pero es interesante cree que necesitas salir del nicho que a Sergio le importa sobre todo el mismo y su crecimiento profesional pues es algo muy lícito si me importara yo mismo y mi crecimiento personal por encima de todo insisto trabajaría en medios de comunicación de lo que llamas como losa cloaquera y no montaría un medio meditante como Furor Televisión que es desde el que estamos aquí y por el que hemos gastado pasta sin cobrar nunca un duro no montaría un medio efectivamente para generar ese contrapoder que fue la semilla con la que generamos Canal Red por ese propósito de romper el bloque de poder mediático porque antes de Red llevamos muchos años en Furor currando militantemente sin cobrar un duro pero hay algo que creo que Sergio no tiene en cuenta y es que la transversalidad a la que él aspira para poder formar parte del club de periodistas solicitados en los medios más importantes y que más popularidad dan no es otra cosa que renunciar a principios y ética o sea decir que yo en fin es que no que yo he renunciado a principios y ética para medrar la transversalidad es como los reyes magos no existe lo que existen son medios que difienden y difunden la ideología de sus dueños y periodistas que cobran por hacer ese trabajo y es ahí donde Sergio Gregory tiene que saber de qué lado está si principios o popularidad o sea principios entonces según lo que estás diciendo aquí es defender según tú según lo que tú dices defender la presunta línea editorial de tu jefe y la ideología de tu jefe en vez de presuntamente tener un criterio propio y de defender por encima de esos principios un proyecto plural y comprometido con la izquierda en general o sea esos son principios y demás ah vale vale no es que no me he enterado o sea yo le digo porque a lo mejor no sé o sea a lo mejor tenemos conceptos diferentes de lo que son los principios compañero que esta persona yo cuando salí la primera vez en noticias básicas que yo no soy presentadora no o sea yo he estudiado comunicación audiovisual allí hago continuidad y realizo no soy un perfil técnico una mano yo salí en noticias básicas y he salido más veces y tal y estaba súper nerviosa lo hice lo mejor que pude tal vale y encima al principio ni siquiera fue como algo dicharachero ni nada así fue pues eso el guion tal cual me meto en comentarios de youtube cosa que nunca jamás hagáis nunca jamás hagáis yo lo hago siempre y era un textaco explicando por qué la chica de las gafas dice mi nombre muchas veces en el guion pero por aquí aprendérselos y soy un par de tetas la tía esa las tetas esas que hablan le quita seriedad al programa porque no sé qué y era un textaco de que la gente de verdad de clase trabajadora que becan al red no quiere ver a una niñata era yo leyendo un puto guion igual que todo el puto mundo que pasa que porque tener dos tetas tener menos de 85 años y es que ya está es por eso y por ser mujer ya le quito seriedad ni si tú me lo dices en el twitch y digo si ya ves total vale pero esto no era eso era jaja veo una mujer joven no me gusta no me gusta y la gente de verdad de clase obrera con problemas reales de clase tú eres tonto que coño te crees que soy yo tío o sea que pasa que por ser mujer puede ser o mujer o clase obrera elige elige picas pues no en fin y esta persona luego aparte nos estuvo insultando por twitter en plan el twist de canal red es lo más niñato que hay sí tío no me insultes me puedes decir no me gusta es muy lo veo infantil vale tío ya está pero yo le contesté y me dijo y me dijo algo rollo bueno yo le dije como que yo soy una trabajadora que gracias a mi fuerza de trabajo tiene otros muchos programas que sí que les gustan que le gustan y que puede disfrutar entonces un poquito más de respeto no pasa nada y se lo dije a buenas además en fin me podía ver que habría muchísimo haberle hecho de todo y aún así dije no venga pedagogía y su contestación fue que es que él es un suscriptor y gracias a él existen esos programas y gracias a él yo tengo mi sueldo no es gracias a mi fuerza de trabajo somos súper súper comunistas súper discretas pero gracias a él yo tengo mi sueldo no gracias a mi trabajo yo no soy dueña de ninguna empresa yo no voy a dar ninguna empresa yo soy una trabajadora que curra sus ocho horas y hace bastantes más cosas de las que o sea porque quiero hacerlas o sea me implico en el proyecto hago muchas cosas que no veis porque vosotros veis en una cámara es que no sé o sea es qué diferencia hay entre una persona que se piensa que por estar suscrito que muchas gracias se valora y es que es algo súper importante pero que por estar suscrito se cree que es tu puto dueño y que deberías lamer el suelo donde pisa y estar agradecido con un puto jefe explotador es que cuál es la diferencia o sea están emborronándose tanto las líneas entre ser el más de izquierdas el más puto de izquierdas que ataca a todo el mundo que no piensa como él con el puto jefe gilipollas explotador o sea quiero decir de verdad no lo vemos de verdad o sea se nos ha ido tanto la línea de de por qué se supone que que es ser de izquierdas que ya es no es insultar a estas personas que no me gustan va guay está de puta madre o sea es una locura en fin paso aquellos que se jactan en redes sociales de decir no es que yo estoy pagando una cuota de suscriptor a canal red y por lo tanto yo exijo que a este tipo le expulsen yo exijo que a este tipo le echen voy a poner aquí las capturas de un tipo que efectivamente ha mandado una carta a mi empresa para que me echen del trabajo ¿de acuerdo? que veáis esa carta esa mentalidad es la mentalidad propia de la uberización de la economía la mentalidad neoliberal en la cual por poner cuatro duros en un medio de comunicación todos los meses te crees que debes mandar en ese medio de comunicación hasta el punto de que puedes exigir quién está de presentador o quién no o a quién tienen que echar como si no fuéramos trabajadores sino que fuéramos un servicio como si fuéramos no sé parte de una clientela a la que tratas como mercancía es una barbaridad es una puta burrada que haya gente escribiendo a mi empresa para que me echen y que me trate como me trata por poner cuatro duros en la empresa en la que trabajo mi jefe es mi jefe y son ellos los que tienen algo que decirme si me lo tienen que decir no aquel que pone cuatro duros en un sitio por lo tanto esta mentalidad propia de la uberización de la economía y neoliberal os la rebajáis con ella compañeros y compañeras me podréis criticar cosas estoy convencido que me podréis criticar cosas y es legítimo que me critiquéis cosas y hay cosas en las que efectivamente tendré que atender cuando lo dice alguien que pone dinero pero cuidadito cuidadito porque esta forma de tratar al trabajador como si fuera mercancía es muy tóxica bueno pues vais a ver a continuación un vídeo de efectivamente cómo reaccioné cómo reaccionamos desde furor televisión cuando los medios de comunicación utilizaron entrevistas nuestras para manipular las palabras de Pablo Iglesias con un vídeo que difundieron desde un blog presuntamente policial desde bueno pues unpolicía.es así se llamaba el blog que manipuló palabras de Iglesias y que utilizaron en todos los medios de comunicación y me diréis por favor si esta reacción era para abrirme puertas de algún tipo cuando en redes sociales amenazamos con denunciar a todas las productoras de televisión del país estuvimos horas y horas y horas gritándonos con las productoras de televisión del país entero por favor me decís si eso es una constatación de que quiero medrar porque si eso es una constatación de que quiero medrar a no sé a lo mejor a molestar a tu futuro empleador a lo mejor en redes sociales citarle amenazantemente porque ha incumplido el código odontológico y ha manipulado no es la mejor forma pero vamos a verlo Sergio Gregorio el periodista que hacía esta entrevista a Pablo Iglesias en 2014 lo ha aclarado en su Twitter si concretamente ha dicho estáis mintiendo la fuente de la noticia es una entrevista que hice yo a Pablo Iglesias en 2014 Iglesias jamás hizo esa afirmación sobre Pablo Hasel porque parece súper claro si echamos un vistazo a Twitter parece que la publicación del mundo si ha calado bastante y por eso desde aquí seguimos denunciando y señalando siempre las fake news Sergio Gregorio es el periodista que entrevistó a Pablo Iglesias como os decía en 2014 muy buenas tardes Sergio muy buenas tardes Marta un placer estar con vosotros hoy aquí un placer escucharte Sergio vamos a ver cómo fue realmente esa entrevista pues fíjate esa entrevista la hice en el año 2014 10 días antes de las elecciones europeas que luego hicieron que Pablo Iglesias saliera a la palestra mediática de la forma que salió y en esa entrevista a Pablo Iglesias a quien se refería es a los mencionados por Pablo Hasel en la pregunta que le deja Pablo Hasel le dice a Pablo Iglesias en la pregunta que yo siempre ponía en el formato al siguiente invitado que a quién te cargarías de los tres a Azmar Juan Carlos de Borbón o a Mancio Ortega entonces Pablo Iglesias ante esta barbaridad lo que dice es que él aprecia la vida y no cree que bueno que se pueda jugar con la vida humana de esta manera como para valorar a quién te cargarías y dice que él lo que quiere es que haya un juicio justo para estas personas para estas personas es decir se refiere a que en caso de que se hubiera cometido un delito hubiera un juicio justo para las personas que menciona Pablo Hasel es decir el rey emérito don Juan Carlos de Borbón Azmar o a Mancio Ortega en ningún caso está dando a entender que Hasel merecería un juicio justo de ningún tipo dice que no merece de hecho un juicio por eso están pidiendo el indulto lo que pasa es que el mundo y algunos otros medios de comunicación en sus distintos informativos lo que han hecho es manipular el sujeto de la conversación tanto de entender que Pablo Iglesias está cometiendo una contradicción ya que supuestamente en 2014 estaría profiriendo bueno que Hasel debería entrar en prisión y que hoy están sin embargo cayendo en la contradicción al pedir su indulto Sergio Molando de televisión bueno pues esto fue en defensa de Pablo Iglesias luego aproveché y promocioné Furor TV y bueno y aquí vemos pues yo que sé os puedo enseñar pues algunos de los tweets que pusimos en los que desmontábamos pues como era todo una mira aquí se ve hoy se han publicado vídeos privados de Furor TV sin autorización que han filtrado fuentes policiales y los han utilizado para mentir vais a rectificar y pagar la correspondiente factura o nos vamos a tener que ver en los tribunales y aquí se ve a Xavi Matas la cosa es que estaba como increpando en redes sociales tanto yo como todo furor a bueno pues a las cadenas de televisión que manipularon entonces decir de verdad que dedicarme increpar a los medios de comunicación cuando mienten sobre Podemos cuando mienten sobre Pablo Iglesias es porque quiero trepar en la profesión es que es tan ridículo tío y la respuesta que yo creo que es una recogida de cable tremenda del señor Jaime es estamos hablando precisamente de eso de ser profesional del periodismo no profesional de cobrar ser tituliano habitual en programas de televisión o cobrar más no te aporta más como profesional Inda va a más programas de televisión y gana más que tú y no te llega ni a la suela del zapato encima es como que ha recogido cable como ahora hablando bien de mí y no te llega ni a la suela del zapato jaja pero la gente es muy cobarde también o sea es como no te voy a machacar y te voy a hacer de todo y tal porque no te veo como una persona eres un producto y ya cuando es como ah que me ha contestado o sea se me ha olvidado que es una persona es como a ver el nivel de despersonalización y de deshumanización al que se exponen las personas que salen en pasa con muchas lo ha dicho también Marina es que pasa con muchas terturianas también y pasa con muchas cosas o sea sales en cualquier sitio y yo cuando empecé con esto me daba mucho miedo el machaque de la gente fascista y los comentarios que también los hay muchísimos sexualizándome insultándome diciendo que estoy ahí por hacer no sé típico pero yo lo que no me esperaba es esto tío o sea que peña que se supone que está de mi lado gente que tiene que ser también entornos seguros para mí y para muchos temas sea también gente de la que me tengo que preocupar porque me infantilizan me sexualizan me insultan o sea es que no tiene ningún sentido para mí o sea me parece tan o sea yo ya sé que pasa esto pero aún así cuando pasa es como pensaba que estas cosas ya estaban un poco más superadas pero no que yo solo quiero decir que de esta persona a la que estábamos hablando antes el Jaime un saludo a mi compañero José que ha sido bloqueado también ha sido bloqueado por esa cuenta hemos sido todos bloqueados estamos en contra no al bloqueo menos a ustedes está guay o sea este tipo te está bloqueando todo el rato y ha dicho amores o sea quiere decir ¿cómo vas a bloquear a alguien que te dice amores? entra en la contradicción de que bloquea a todo aquel que le dice algo cuando se está quejando de que yo bloqueo o sea es un crimen ser gracioso ahora ese es el crimen por eso bloqueas no tiene sentido esta es observatorio es una cuenta de twitter bueno pues que que ha sido especialmente dura con el machaque contra mí durante estos días ¿no? uno de los tweets que ha puesto con el cual yo que sé se sorprende de que le haya bloqueado pero es quien con niño se acuesta mojado se levanta sobre mí por supuesto o sea porque intentar minusvalorarme por mi edad por tener 26 años ha considerado que era maravilloso y entonces me llama niño y dice esto de que con quien niño se acuesta mojado se levanta insultándome menospreciándome por mi edad yo estoy encantado me gustaría saber qué hacías tú con 26 años compañero créeme créeme que a mí no me resulta bajo ningún concepto insultante que me digas que soy un niño por tener 26 años y por estar donde estoy y hacer lo que hago no me molesta en absoluto porque soy perfectamente consciente de lo que he hecho a mi edad y de lo que voy a hacer a futuro perfectamente consciente o sea que estoy encantado el día de la conformación del gobierno estábamos en el tablero el tema fue un tema que efectivamente nos pilló mientras estábamos en el programa continuamos la escaleta y en el momento en el que consideré oportuno hablé del tema entonces el tipo me pretendió eleccionar sobre cómo tenía que dirigir el tablero y me dice el día que se conforma la composición del gobierno es y más dale una vuelta a eso en vez de responder vacilón a todo aquel que en Twitter te señala las cosas más evidentes y pone el y más que yo esto o sea yo evidentemente no llevo la cuenta de Twitter del tablero o sea yo el y más o sea es que la conformación del gobierno nos pilló en directo o sea yo me di cuenta la conformación del gobierno en directo no lo tenía previo la escaleta entonces es como pues no sé y aquí me intenta como dar caña y bueno y esto es como la primera vez que me da caña y se mete conmigo como damos paso a publicidad a ver si luego hay más suerte no sé si tus compañeros de conceptos básicos estarán muy de acuerdo con esa calificación de publicidad de su trabajo hype o sea me intenta dar aquí me intenta dirigir el programa se pone a meterse conmigo y es como tío tengo derecho a bloquearte si te pones chulo y prepotente metiéndote conmigo porque yo te diga amigo ahora vamos a ir con ello no somos amigos que te molestó el hype el día que se conforma y aquí me hice pues otra vez el tuit este que hemos visto es que encima insulta el trabajo de compañeros nuestros y compañeras nuestras sin ningún sentido solo por el fin de es que a lo mejor lo ha tuiteado Sergio pero quién se cree que voy a tuitear yo no es que te estás cagando en todo nuestro trabajo que además no lo harías tú ves eso y no te parecería tal pero como piensas que ha sido Sergio ya es como es como no es que no la estás cagando y no sabes quién hay detrás de esa cuenta de Canal Red y a Morge no eso es lo único que tengo que decir de todo esto entonces aquí aparece y dice 11 y media de la mañana y Sergio Gregorio ha hablado de Milley de Ortega Smith al que le ha dedicado casi un especial de los Cayetanos del 15M y a este paso hasta de la extinción de las tortugas pero del borrado de Podemos del gobierno todavía nada o sea fijáis cuál es siempre el kit de la cuestión por el que me odian del borrado de Podemos nada bueno entra Esquerra Republicana es como compañero la escaleta está hecha previa a que se supiera la conformación del gobierno y al que eso ocurriera las conexiones están cerradas de antes o sea claro que en directo podemos improvisar podemos buscar gente pero yo estoy presentando yo no estoy haciendo labores de producción mientras presento y coordino un programa y entonces aquí alguien le dice es un plomazo de tío cuando el tema le gusta no es un plomazo se le nota creo que el problema es más ese que otra cosa que no me gusta y que no me interesa el borrado de Podemos de la conformación del gobierno es decir reconocen que su problema conmigo es presuntamente ideológico y político es que no hago seguidismo de la organización política a la que ellos votan y la que ellos defienden está completamente claro tenía o sea está muy claro yo creo que es bastante evidente lo que ella aquí dice entonces hoy no le ha gustado ningún tema con estos mismos temas Laura Roy hubiera hecho un debate animado con Gregory me duermo y me entran tentaciones de apagar el canal recordamos que esta es la cuenta que hemos analizado antes que decía que iba volado que era un grandísimo profesional etcétera etcétera y que ahora me comparan con otra compañera y dicen que es que se duerme conmigo casualmente casualmente cuando resulta que no digo o no actúo como él querría que actuase en defensa cérrima del partido político que él defiende esta cuenta de twitter dice y este pero de que va como se puede ser tan prepotente y poco profesional o sea que si alguien critica algo tuyo directamente lo bloqueas sin dar la más mínima oportunidad a la reflexión y posible mejora chuleándose este Gregory Marugán está por encima del bien y del mal entonces bueno aquí se ve pues todas las respuestas de los tweets y bueno y empiezan a poner pues gente a la que tengo bloqueada por haberme dado la turra o por ser gente sectaria me acusan de ha debido de hacer el curso de pedante y soberbio con Villani en curso que seguramente impartía Pérez Revientes Mejode y Calvalice el trío de la pedantería patria por excelencia y aquí empieza esto de aquí que me parece maravilloso y que es la portada del vídeo que estáis viendo hoy si lo estáis viendo en youtube fijaos en esto fijaos en esto esto es una locura somos muchos a los que este niñato nos parece un perfecto impresentable no vale decir que cumples órdenes ya bastante se ha equivocado el de las órdenes para que los que apoyan de una u otra manera a Canal Red no tengamos ni siquiera opinión en las redes boicot y pone mi cara con esto que hagamos de ver aquí con en fin pues con esto ya pongo los dos esto no es denunciable también va a parecer graciosísimo esto me hace la miniatura una plataforma de afectados por Sergio Oregori que a lo mejor al final es cada uno sí sí es maravilloso el boicot boicot y nada y este tweet pues es maravilloso porque me permite me han hecho un sticker un compañero ha hecho un sticker en twitter en twitter en whatsapp ha hecho un sticker de esto y es graciosísimo es maravilloso eso lo voy a imprimir y lo voy a poner en el local o sea seguramente lo imprima y lo pongo en el local de furor televisión en algún lado entonces lo digo para que veáis todo el circuito de cuentas que están aquí interactuando entre sí y dándome caña y bueno vamos a seguir viendo aquí discuten entre ellos aquí dicen no estoy hablando es una locura la barbaridad yo me he metido alguna vez entre hoy y ayer que tío tienen muchísimos tweets es que es una locura si os metéis a cotillear lo primero ¿quién tiene ese tiempo libre y por qué lo inviertes en esto? no lo entiendo o sea cada uno con su vida tal pero joder es que es una barbaridad o sea es que de verdad no sabéis cuántos tweets hay yo he visto mi cara en su tweet o sea en su twitter más que en mi puta galería es que es una barbaridad y la de Sergio bueno ya ni te cuento yo soy daño colateral eso ya lo sé entonces aquí me dicen no estoy hablando solo de eso estoy hablando de que no puedes insultar a tus espectadores desde un medio de la cadena que vaya y lo haga en cuatro a ver si tiene lo que cree tener dice que estamos insultando a los espectadores desde un medio de la cadena hemos visto el clip en edición voy a volver a poner aquí el clip donde queda claro que hablo mayoritariamente de los fachas a los que tengo bloqueados y que bueno pues que efectivamente se ve en el vídeo completo que no hablo en ningún momento de los espectadores de la cadena ni hablo de suscriptores de la cadena con la que bloqueaba quien interactuaba con x tweets entonces ponías una cosa mínimamente facha bloqueaba quien había interactuado no estoy desde un medio de la cadena insultando a nadie estoy diciendo como hago uso de mis redes privadas además estoy de puta coña porque hay un momento en el que claramente se me escucha decir que a los hijos de la gente a la que tengo bloqueada les voy a bloquear también a ti y a toda tu familia es más si tienes un hijo y se hace twitter seguramente estoy bloqueado y vamos a ver este medio de la cadena antes de que se vaya a Paola y aprovechamos para ver esto que quería verlo con ella lo sacáis unos clips a veces y a mí me da una anchilla no me sale tu nombre toma bueno pero tu instagram sí pero da igual mi instagram lo puedes decir si tengo que aceptar no me han encontrado porque dicen aceptame la petición lo tengo en privado menos mal me da un poco de dolor de tripa la gente está haciendo clips para ver el user este es el medio de la cadena que dicen da igual los voy a bloquear a todos pues me ha dado ya ups me da igual los voy a bloquear a todos obviamente es de broma pero es que aquí la gente es lo que no entienda hay un contexto yo estoy de coña yo insulto a todo el rato a Xavi y si no estás en el chat no eres uno del club lo siento lo siento mucho únete si quieres y si no pues déjame en paz no sé es que tampoco es tan difícil porque claramente no es un medio de la cadena no estás emitiendo en el medio de la cadena estás emitiendo en el Twitch que es una transmisión informal de la cadena total vamos a ver más cosas de lo que dice este tipo que es el medio de la cadena José a ver si puedo señalarle mira mira ese soy yo mira 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 está viviendo mira hable que le seas chiquito hable que le seas chiquito chiquitito uy 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 que viene silencio comportarse comportarse por favor adiós la ha liado ese es el medio de la cadena super serio y riguroso esta parte a ver si al final no os va a caer a nosotros es que no sois serios es que es un lucho informal es lo que la gente lo gusta no, no sé qué quieres de esto por favor yo no siento serio la que lo diga hasta fe pero por cierto un saludo a José es eso grande José es evidente es evidente que esto son cosas de coña que es informal hay que leer y entender el Twitch en el que estamos hablando de lo de los bloqueos en el contexto de lo que es el Twitch de Canal Red 5 minutos no estos son clips que hace la gente que también no entiendo el porqué o sea, hay que decir que, que yo no yo soy del mejor género que existe ¿cuál? a ver me cago en Dios pero no es en la cámara no Javier está casado pero qué os pasa con Javier le dice a hola dejadme tranquilo es pregunto o es realidad está casado no sabemos nada no sé no me interesa ese tío me interesa yo solo sé que Javi es Javi Javi va a tener un bebé ¿creéis que Javi va a tener un bebé? evidentemente Javi no va a tener un bebé y evidentemente ojalá que no no hablamos así de Lezaola hablamos así porque es nuestro amigo y es Bloma pero es que tú sacas esto cuando te dicen se están riendo no no, es que somos amigos todos lo siento por tener un entorno laboral en el que me esfuerzo porque nos lo pasemos bien aparte de realizar nuestro trabajo con increíbles resultados y mucho trabajo pobre bebé en verdad lo que sea el otro es como ¿qué pasa? puñito puñito ya están otra vez los rojos es que claro con su superioridad moral ¿no? lo hace increíble Dios lo clavas ¿eh? sigue, sigue, sigue pero Anuj entonces vaya puta mierda de genocidio ¿no? en verdad no es bueno está feo que lo diga pero realmente somos los mejores es que me da igual o sea es que lo estoy viendo y ya no estoy ni enfadada yo no comparto si hombre con Xavi encima con un pelirrojo tira pa' tu casa el odio a los pelirrojos en Canal Red si es nuestro Pablo Motos es machista y pelirrojo y un pato es mentira es mentira y luego la gente se lo cree Xavi es muy buena persona la vida es preciosa y perfecta es que me encanta comer bien ¿eres un gilipollas? es que no aguanto más esto es un roast ahora mismo para mí conocéis a Facu Díaz ¿verdad? pues todo lo que hace Facu Díaz es una nota a pie y se lo copió a Peter Capusoto ¿la Facu Díaz os parece original? Facu Díaz es un imitador de nivel mediocre de Peter Capusoto cuando veis a Peter Capusoto diréis pero vamos Facu Díaz no quiero salir a currar ¿qué hago? rompete una pierna y así no tienes que ir la base de patos no porque soy autónomo ah que putada rey pues no sé no sé qué decirte que te atropelle un coche no es que en verdad no no sé qué ¿cómo te puedes librar de ir a trabajar si eres autónomo? eh muriendo pues no quiero decirte eso no voy a no voy a comentar eso si eres autónomo no quieres currar muérete me da igual ya por ser mujer ya me la de la solución lo digo como es por experiencia yo soy autónomo no chicos no nos muramos salud mental wow 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 que activista censuradores si dices tontería pues yo te digo que eres tonto no pasa nada es así de simple van a cancelar a José ahora por tu culpa ya verás me van a hacer un vídeo ay mira os voy a traer un vídeo eh mira lo que dicen en Canal Red eh chucricio a puñito es lo que me han hecho eh sí literal predijo el futuro eso es Simpsons no os voy a insultar porque soy mejor que vosotros amigo esos homicnos era un facha eh pero si no es insultar tampoco o a mi censura bueno voy a terminar de los vídeos para que tal los temíamos a ver juntos sí 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 sebas puedes hacer clic clic sí este es el medio de la cadena desde el que se ha insultado a nadie pero gracias 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 contenido de calidad FX es la primera vez que alguien se pelea por sentarse a mí además de trabajadores no es mi culpa es que si somos graciosos ¿por qué voy a privar al mundo de eso? no no es que no pasa nada claro esto es como un instituto pero al revés la ola de paola salsa comunista no os vayáis nunca a pagar somos súper mala persona gente en verdad la ley en la pues queremos llegar es lo malo decimos de broma hay que tratar con mi distancia sí no que a la gente le gusta tengo que no quiero ser esta persona pero valórate reina Dios lo clavas eh chérele 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 pero pero Anuj entonces vaya puta mierda de genocidio ¿no? ya quedan dos vamos a responder la pregunta del millón de estos días ¿vamos o no vamos hacia una tercera guerra mundial? la tercera será republicana y el último José Comín es mi puta idea mirad en Canal Red comiendo no yo tampoco expliquen eso es lo que hacemos con el costumbrismo moderno chicos y chicas y chiques es que me tengo que levantar ya vale me gusta la cosa un poco es que pierne me gusta mucho yo también tengo hambre se lo puedo pensar voy a cortar voy a poner a ver despídete adiós bueno ha sido un placer no estoy viendo el chat porque Sergio cree que no sé leer porque soy una chica pero sí que sé y me ha gustado mucho así que otro día me gustaría volver más veces en verdad voy a volver cuando me dé la gana porque esto también es mío y eso luego veré desde el móvil los comentarios que estáis poniendo porque como no veo una mierda pues eso adiós aquí por supuesto se ve cómo me llama Mocoso es decir cómo me trata bueno pues con descendencia por tener 26 años un Mocoso que se carga el esfuerzo de mucha gente diciendo que bloquea cualquiera que haga algo que pueda asemejarse una crítica y tener los huevos de llamar sectaria a los demás y vanagloriarte de que dañe la imagen de canal red compañeros habéis visto vosotros que yo me vanaglorie de que dañe la imagen de canal red estoy diciendo esto desde un medio de la cadena o desde un canal de tweets informal en el que se ve que estoy de coña es que yo no sé si a lo mejor no sé no me he enterado yo de lo que ha pasado aquí es que a lo mejor no me he enterado yo de lo que ha pasado aquí de verdad que a lo mejor no me he enterado y aquí viene lo que me parece brutal esto me parece brutal y aquí explica a este tipo su teoría de la conspiración en la que hay un tipo que le dice es tu percepción irrespetable no sé no creo que es igual o comparable Sergio con Maestre no sé que pinta Maestre aquí pero bueno de momento Sergio tiene bastante más principios no sé que pinta de verdad que no lo entiendo y el tipo este dice se llama chantaje y es lo mismo que ha hecho Maestre Oballín hay que fijarse bien en las cosas ojo eh ojo está saboteando el canal conscientemente quiere hacer daño y busca que le echen para medrar en otros lares que le abrirán la puerta para echar pestes de iglesias y lo que muestra como prueba de que voy a medrar echando pestes de iglesias cuando a mí iglesias me conoció bueno con 16 años porque le hice una entrevista cuando era un crío pero además entre otras cosas me fichó bueno pues por cómo actuamos la gente de furor cuando intentaron manipular contra él por nuestra trayectoria en general pero dice que es para medrar pero si se ha demostrado con todo lo que habéis visto en este vídeo que no tenía ninguna necesidad de medrar porque ya estaba ya estaba yo en una posición privilegiada siendo analista de televisión y lo sigo estando ahora me siguen invitando ahora a horizonte y a programas de televisión medrar no necesito en absoluto hacerlo con canal red antes de canal red medraba según tú en televisión y después y en medio lo haré y aquí vemos medrar digo no en el mal sentido sino que creceré profesionalmente participar en programas de televisión o sea tendré bueno pues colaboraciones en programas de televisión o ahí donde sea y la demostración de eso la demostración de eso es que aquí ponga en mi bio de twitter que a veces estoy en el tablero que a veces estoy en el tablero compañero cuando era director del tablero cuando dirigía el programa cuando estaba de lunes a viernes pues tenía un papel como cofundador y como director del programa matinal que evidentemente ya no tengo cuando estoy dos días a la semana por lo tanto es evidente que ahora a veces estoy en el tablero y si yo me lo pongo en la biografía de twitter y pongo a veces en el tablero es porque ya no tengo la misma presencia en canal red o en el tablero que la que tenía antes y por supuesto que pongo antes que soy periodista que soy secretario general del sindicato de periodistas de madrid donde ocupo un cargo efectivamente de responsabilidad que soy miembro de la ejecutiva de la federación de periodistas de españa por supuesto que sí la federación de sindicatos de periodistas de españa porque soy parte de eso porque tengo un cargo de responsabilidad porque dirijo furor televisión y furor producciones o sea está en orden de responsabilidad ese orden de responsabilidad mi responsabilidad como secretario general como miembro de la ejecutiva de la federación como director de furor televisión y furor producciones es un cargo más elevado que lo que hoy tengo en el tablero en el tablero estoy ahora a veces en su momento lo fundé lo presentaba de lunes a viernes etcétera etcétera ahora ya no ahora ya no lo no tengo ese papel es evidente que no tengo ese papel por lo tanto es también más evidente que es como tengo esto en la biografía de twitter porque es como creo que se entiende bueno esto es un poco lo que va diciendo lo que va afirmando en redes sociales está como discutiendo con gente insiste en reproducir este clip cortado y sacado de contexto vamos a subir esto es el discutiendo entonces voy a pasar ni media crítica veo que aceptéis me permites que me descojone con el chiste y entonces saca la frase descontextualizada de coña es que es lo que dicen ellos siempre de es muy burdo pero fueron con ello esto es muy burdo pero fueron con ello es brutal es brutal es que es como estás sacando de contexto una frase de coña en un canal informal como twitch para darme caña ah compañeros y ahora vemos esto aquí la tienes juzga tú mismo ni quito ni pongo y que hace sacar esta noticia saca esta noticia y en base a esta noticia dan a entender que intento yo hacer daño a canal red compañeros la gente que está aquí y que haya trabajado en televisión o que sepa como funciona una empresa de verdad os creéis que yo doy declaraciones a el mundo que yo hago valoraciones a un medio de comunicación como el mundo sin consensuar lo que voy a decir y el hecho de decir algo con la dirección de la cadena el titular y el artículo que publicó el periódico el mundo y lo que este tipo dice en referencia a ese artículo que han estado poniendo y que utilizan como para decirme que soy un infiltrado que quiere destrozar la cadena compañeros vuelvo a repetirlo de verdad creéis que yo si concedo una entrevista a un medio de comunicación sobre un tema lo que digo no está consensuado y el hecho de decirlo no está consensuado con la cadena con la dirección de la cadena creo que es bastante evidente y creo que no hace falta añadir mucho más a este punto es generalizado creer que restas guarda tu orgullo chulesco para mejorar eres joven y estás a tiempo o sea o soy joven y estoy a tiempo para cambiar o intento cargarme la cadena desde dentro creo que es claro que ya no tengo las responsabilidades que tenía antes en el tablero y que por lo tanto he dejado de tener el peso que tenía en el programa y en la cadena y en consecuencia pues lo pongo así en mis redes sociales es que es evidente vale este texto vamos a leerlo este señor se ha hecho popular gracias a los simpatizantes de Podemos de Twitter y como en el pasado se están metiendo a revistas como el Soto o Perpiñán entre otros que en vez de hablar de la actitud se dedican a criticar sin venir a cuentos siempre a los mismos soltando también la mierda de la autocrítica y esto solo lo he visto en el tablero con este señor en el resto de programas del canal no pasa tampoco cuando presenta el tablero Dina o Laura una cosa es que haya pluralidad que la hay que no haya revistas sumanderos no significa que no lo pueda ver porque en el programa veo anarquistas del PSOE filósofas analistas políticos escritores y otra que me hagan la cama de hecho me gustaría ver más que a sumanderos que no aportan nada al debate a personas simpatizantes de Bildu Esquerra y Benegá siempre la misma canción se crea Pablo Iglesias un canal y ya llegan los mismos para intentar dinamitar todo con el mismo modus operandi compañero por favor o compañera no se crea Pablo Iglesias un canal nos aliamos la gente de la base y la gente de Furor Televisión la gente de Furor Televisión aporta la búsqueda del local la puesta audiovisual de toda la cadena los presupuestos el sistema con el que se realiza audiovisualmente la cadena la persona de realización en su momento la persona de redes sociales la persona de la continuidad del TDT o sea no no se crea el canal y nosotros llegamos cofundamos el canal cofundamos el canal aportamos la búsqueda de las instalaciones la realización audiovisual las redes sociales al principio la continuidad del TDT eso es que se crea o sea o que se meten en el canal con intenciones espurias no compañero eso es que fundamos el proyecto en conjunto es como no tener ni idea del papel que hemos tenido la gente de Furor no tener ni idea Bienvenidos y bienvenidas a El Tablero el primer programa matinal de Canal Red presentado por mi Sergio Gregori periodista y hoy me acompañan un grupo de contertulios que van a analizar la actualidad política nacional e internacional entre ellos tengo a Alejandro López de Cifrando la Guerra muchas gracias Alejandro por acompañarnos hoy en el primer programa de Canal Red y de El Tablero en concreto gracias a vosotros con Juan Hernández también Anup Post streamer comentarista político de actualidad Juan un placer estar contigo ayer en El Tablero conectamos para presentar a Josefine y a Eduardo no sé si me escuchan ya si te escucho estamos estamos un gusto un placer estar en este piloto Sergio lo primero vamos a hacer un resumen de las noticias nacionales desde redacción así que conectamos con Álvaro Toca historiador y analista de Furor Televisión que hoy nos acompañará en este análisis introductorio de las noticias nacionales buenos días a todos estas fiestas han venido intensas con una marcada actualidad los últimos datos de paro reflejan una importante mejora económica con una cifra de 2.837.653 personas paradas la cifra más baja desde 2007 bienvenidos y bienvenidas al segundo programa piloto de El Tablero el nuevo programa matinal de Canal Red hoy me acompaña a una mesa excepcional como todas las que tenemos aquí en El Tablero y en Canal Red tengo a Javier Guardiola diputado del Partido Socialista en la Asamblea de Madrid Javi un placer estar contigo hoy aquí en El Tablero igualmente Sergio muchas gracias tengo también a Pablo Quesada miembro de Podemos y activista social Pablo un placer estar a ti y al equipo y gracias por acompañarnos en estos pilotos que estamos intentando hacer con menos recursos de los que tendremos después pero que seguro que servirán para que conozcamos más lo que vamos a hacer y con Daniel Galvalici analista muchísimas gracias por acompañarnos por el torno también hoy además tenemos por videoconferencia a Aime Román y Víctor Relova periodista analista Aime y periodista Víctor y director de Zarabanda que nos acompañarán en este formato en el que trataremos de hacer una simbiosis entre la presencialidad y la videoconferencia y de momento las noticias internacionales que trataremos hoy en el tablero conectamos con Álvaro Tocá de redacción Hola, buenos días a todos lo primero a decir que Lula da Silva ha tomado posesión por tercera vez como presidente de Brasil tras ejercer el cargo por dos periodos consecutivos entre 2003 y 2010 plantea un escenario mucho más inmovilista del que teníamos hasta el momento Aime imagino que ese fue también un punto de inflexión al final los 20 congresistas que finalmente han bloqueado digamos esta elección son afines ya llegados atrás bueno pues primeras compras en Canal Red el coche está absolutamente lleno no sé si se ve pero así tenemos el coche con los ordenadores del control de realización para la posteridad estamos grabando este vídeo primeras compras de Canal Red ¿no? todo esto son ordenadores y pantallas y un montón de cosas para el canal para la realización de Canal Red no para la posteridad 10 años veremos este vídeo a ver en qué se ha convertido Canal Red a ver en qué se ha convertido ¿qué tal Xavi? cargando cargando cajas en Canal Red bueno ha hecho igual es una caja vacía es una caja vacía compañeros son cajas vacías imagínate bueno así surgió Canal Red ¿qué tal Xavi? Bueno el ordenador de realización y van llegando aquí los reyes magos Xavi quitándole el plástico al ordenador, el plástico del ordenador de realización o sea, todo canal red depende de este ordenador está bonito, ¿eh? sí, sí ¿qué tal Xavi? ¿cómo avanza con esto? 1 de febrero pues empezando a montar el control 1 de febrero de 2023 está quedado ya vaciado de trastos a ver por ahí arriba en el andamio Sebas, ¿qué tal estás? para la postería bien cuando se montó, gana el red ¿cómo andamio? bien aquí andamio aquí andamio colgado del mismo a ver Xavi marxismo casi marxismo como el culo lo tenemos ahí está lo voy a dejar así ¿cómo estamos Xavi? aquí haciendo los últimos retoques del plato de carácter sí, sí, ya veo ¿han llegado ya la mayoría de cámaras o qué? han llegado a los cuatro faltan dos para ellas falta el video web también, ¿no? bienvenidos y bienvenidas a El Tablero el programa matinal de Canal Red hoy tengo a mi izquierda a Kiko Gil director de Ya te llamaremos y delegado de UGT Kiko, un placer estar contigo ya aquí en el primer y segundo programa piloto del Tablero también con Víctor Relova del medio Zara Banda muchas gracias Víctor por acompañarnos René Soto, muchísimas gracias por acompañarnos hoy analista y polietólogo y Sara Serrano de La Base muchas gracias por estar hoy con nosotros se cumple un año de la invasión rusa de Ucrania un año de una guerra que ha dejado, bueno, la política internacional y en definitiva la actualidad internacional trastocada tras la agresión tras las hostilidades que Rusia ha efectuado a Ucrania llevamos 10 programas pilotos ya aquí, en El Tablero el programa matinal de Canal Red 10 programas para empezar ya próximamente la semana que viene, el próximo martes daremos comienzo a las emisiones de Canal Red y El Tablero será el principal programa en las mañanas cuando demos comienzo a esta emisión de esta televisión online que estamos construyendo y aquí saca las declaraciones que yo digo en el periódico El Mundo de eso nada, lee bien, comillas la culpa de que no funcione él o sea, alguien se cree de verdad aquí alguien se cree de verdad aquí que yo dejo de presentar El Tablero porque no funcione porque yo no funciono o sea, creo que eso solo con ver las visitas que tenía El Tablero cuando empezó El Tablero creo que se ve que eso de que yo no funciono es bastante ridículo o sea, creo que que es que hay datos que son empíricos o sea, que no son manipulables ni interpretables ¿le habría gustado seguir al frente los 5 días como hasta ahora? bueno, creo que no estaba capacitado con el equipo tan reducido que teníamos insisto ¿de verdad? ¿de verdad creéis que esta frase yo la digo si no es porque está consensuada si no es porque está hablado? bueno, pues él pretende dar a entender que sí que yo esto lo digo como para meterme con alguien como para meterme con la cadena como para meterme con otros compañeros este mameluco que estaba en un sótano algo muy respetable hace 4 días que tenía antes el equipo de producción de A3 Media que poca vergüenza el chaval en fin en fin la base como la hacen con la productora de Ridley Scott es que es lo que hay que leer vamos a ver la respuesta hace referencia al equipo con el que podía sacar adelante a nivel de redacción etcétera el programa pero bueno pero me da igual o sea, es que es es lamentable él es el responsable del tablero cuando lo modera y tu querido amigo lo sabes muy bien ¿verdad? lo demás son cuentos chinos bueno me han echado en cara también los tertulianos del programa en fin es terrible es terrible porque no tienen ni idea del funcionamiento de la cadena ni del funcionamiento del programa ¿de verdad se creen que yo decido los tertulianos de cada día del programa? ¿de verdad se creen que yo hago una selección de los tertulianos de las personas que participan de los temas que se tratan? es ridículo no es verdad o sea, yo hice una propuesta inicial de perfiles que busqué con los cuales se desarrolló el tablero una propuesta al principio efectivamente hacía una selección de los temas una editorialización del programa cuando dirigía el programa cuando de lunes a viernes dirigía el programa hacía eso ahora mismo es evidente que no o sea, es evidente que no ahora estoy haciendo entrevistas estoy yendo al congreso de los diputados y dos veces a la semana presento el tablero punto y creo que soy cristalino bueno y esta es la guerra en la que insisten hablando de la facción parvularia de Canal Red que deje de hacer daño al canal alguien me podría explicar alguien en que hago daño al canal utiliza el tema este que aparece aquí de a continuación la base de a continuación la base para decir que esto es parte de la emisión de Canal Red compañero no esto es un programa informal de Canal Red esto es un programa informal de Canal Red no es la emisión de Canal Red a continuación la base en el off the record compañeros y compañeras de este canal gente que sigue Furor Televisión gente que sigue Canal Red o que necesitaba explicaciones sobre todo esto gente de la militancia de Podemos gente de la militancia de cualquier organización política cualquiera que se haya sentido ofendido por el clip que ha circulado en redes sociales quería hacer este vídeo y quería responder sobre esto entre otras cosas para que seáis conscientes de la facilidad con la que se puede manipular un acontecimiento de la facilidad con la que algo sacado de contexto recortado de principio a final sin una explicación de más puede generar una campaña de descrédito incluso realizado por gente de izquierdas incluso sacado delante por gente que se dice de izquierdas todos somos susceptibles a caer en una burda mentira que se utiliza con fines espurios para organizar una campaña contra alguien todos somos susceptibles a ello lo que se exige a la gente de izquierdas sea militante o no lo sea es que investigue más sobre todo sobre todo cuando la acusación es sobre alguien que presuntamente es de su trinchera creo que no cabe lugar a la campaña que se ha vertido contra mí creo que no cabe lugar al acoso que he recibido en redes sociales durante estos días y creo que hay algo que le tiene que quedar muy claro a todo el mundo militante de cualquier organización política yo voy a ejercer el periodismo yo soy periodista yo no soy un propagandista a mí nadie me ha contratado para ejercer de propagandista de nadie a mí me han contratado yo he cofundado un proyecto para ejercer como periodista independiente si yo no puedo ejercer como periodista independiente yo dejaré de ejercer el periodismo eso es evidente yo soy un romántico de la profesión periodística yo creo ante todo en el periodismo y en la independencia periodística si yo me quisiera dedicar a ser un panfletero propagandista o simplemente a seguir las órdenes del jefe de turno trabajaría en un sitio en el que me pagasen mucho más y en el que tuviera pues una posición mucho mejor porque para eso para eso bueno pues pues ya está tienes infinidad de medios de comunicación no tienes medios de guerrilla en los que intentamos hacer un periodismo honesto y diferente por lo tanto de mí no podéis esperar propaganda política jamás ni para defender vuestras posiciones y vuestros partidos ni para defender aquello primero en lo que no crea en lo que no crea y segundo en lo que piense que no entra dentro de las coordenadas de la deontología profesional voy a defender ante todo el rigor y la honestidad de esta profesión creo en esta profesión de verdad que lo creo sé que el periodismo muchas veces sirve para disparar sé que el periodismo es una herramienta más en una guerra de posiciones ahora bien creo que ante todo a pesar de que por supuesto siempre haya influencias ideológicas el periodismo es una herramienta de transformación social que para que sea efectiva tiene que cumplir con el rigor que se exige a un profesional de la comunicación y de la información y yo me voy a dedicar en cuerpo y alma a defender ese rigor y yo voy a defender esta profesión por encima de todo y de todos sean los míos o no lo sean si soy secretario general del sindicato de periodistas de Madrid si me eligieron mis compañeros y mis compañeras es entre otras cosas porque voy a anteponer la honestidad de la que hago gala para esta profesión por delante de mi pagador y de quien me pueda exigir en cualquier circunstancia que anteponga otros criterios que no sean los deontológicos y creo que quedo muy claro cuando digo estas palabras y que soy bastante transparente a quien no le guste lo entiendo y lo respeto o sea creo que hay gente para todo o sea creo que seguro que hay gente que se rige por otros criterios y estoy convencido que hay gente que es militante de un partido político de una organización política concreta y que tiene todo el derecho a montar un medio de comunicación de partido a montar un panfleto a montar una hoja parroquial con la cual hacer guerrilla comunicativa y es perfectamente legítimo y me parece está bien y seguro que habrá contenidos muy buenos a pesar de ello donde se haga eso ahora no es mi posición y no soy la persona para eso no soy la persona indicada para eso yo voy a defender un periodismo progresista un periodismo de izquierdas un periodismo combativo un periodismo que haga frente al poder económico un periodismo que ponga luz donde otros ponen sombras un periodismo digno un periodismo que diga las cosas como son pero a la vez un periodismo riguroso un periodismo honesto un periodismo que contraste las fuentes y un periodismo que no haga propaganda de nadie y de nada un periodismo que defienda ante todo la honestidad la veracidad el rigor una serie de valores éticos que trascienden al periodista en sí mismo y que tienen que ver con la propia profesión con la necesidad de una profesión digna con la necesidad de esclarecer los hechos con la necesidad de bueno pues de defender a la gente trabajadora siempre poniendo por delante respetar a la gente trabajadora y como se respeta a la gente trabajadora dotándole de medios de comunicación libres plurales rigurosos honestos pero no tratándoles como gente a la que se puede manipular en favor de unos intereses o de otros o gente pues a la que se le puede meter propaganda burda en vena para que defienda una posición dentro de una guerra partidista o defienda otra posición dentro de una guerra partidista yo siempre he dicho sobre el tema del fandom y la militancia quiero concluir también con eso que la militancia sea en cualquier organización política y si es en una organización política de izquierdas por mis coordenadas ideológicas mucho más es un sacrificio que entiendo lo difícil lo duro que puede ser y además en organizaciones de izquierdas que han recibido digamos por parte del poder mediático por parte de otro tipo de poderes hostilidades tan tan fuertes como las que ha recibido particularmente Podemos es normal que haya mucha gente muy dolida que exija que haya una respuesta me parece absolutamente razonable absolutamente razonable pero es que la respuesta siempre tiene que ser ser mejor que ellos la respuesta siempre tiene que ser cumplir con la deontología profesional la respuesta siempre tiene que ser ejercer un periodismo valiente pero un periodismo plural discutir debatir confrontar escuchar a quien tiene razón gracias a un debate sosegado gracias a un debate en el que se escuchen las posiciones no hay que tener miedo a defender las posiciones que uno tiene aunque otro tenga una posición diferente y lo que le pido a la gente por favor cuando alguien tiene una posición diferente intentad reconocer que quien tiene una opinión divergente puede no tenerla con un criterio espurio puede no pensar diferente a ti tácticamente porque crea en que puede obtener un beneficio personal porque se quiera vender a este o al otro sino porque a lo mejor tiene criterios diferentes a los tuyos sobre cómo llegar a los mismos objetivos respetar la divergencia estratégica respetar al que piensa diferente sobre cómo llegar al mismo punto al que tú quieres llegar comprender lo importante que es cuidarnos entre compañeros y compañeras que creemos en la causa de la emancipación social entre compañeros y compañeras que creemos en lograr un mundo mejor pero que tenemos tácticas que tenemos estrategias que tenemos posiciones divergentes entre nosotros no consideréis siempre al que está por la labor de utilizar una táctica o una estrategia diferente como un enemigo a batir como un traidor como un vendido porque la mayor parte de las veces no es así es gente que ha llegado un razonamiento distinto y es igual de honesto que tú igual de honesto que tú entonces bueno simplemente pido que reflexionéis sobre todo esto y espero de verdad que este vídeo y que esta transmisión haya hecho que mucha gente pueda reflexionar sobre todo esto espero que haya servido yo he utilizado el ejemplo de lo que ha ocurrido con esta campaña no porque le quiera dar voz o porque me haya ofendido mucho con lo que esta gente ha hecho conmigo sino porque creía que se podía hacer un ejercicio como el que he hecho hoy aquí en directo honesto en el que tratar de explicar muchas otras cosas acompañando los ataques que he recibido yo particularmente y espero que os haya quedado todo bastante claro chicos y chicas mil gracias por verlo estos vídeos estos vídeos son posibles gracias a los socios y militantes de patreon y a vuestras suscripciones en twitch si quieres ver el directo completo tienes toda la información en la descripción que nos vemos en la descripción